y estamos hola vamos a continuar con el papel mario y esta semana teníamos cosas importantes que definitivamente no se me ha olvidado que teníamos hacer de hecho dos cosas que tenemos que hacer bueno continuar con la historia pero la otra cosa tiene tres partes tenemos que ir al dojo quiero ir al dojo voy a derrotar al tipo del dojo y para eso necesitamos una configuración lo más estúpida posible de medallas y para eso el otro día cuando estaba después de terminar el live stream digo tiene que haber alguna forma o sea no alguna forma estaba estaba por ponerme en google así tal cual a buscar dónde estaba el el cajón de los recuerdos este misterioso donde guardaba las cosas pitch para pasárselas a mario y entonces cuando lo iba a buscar es cuando me acordé ya sé dónde está está en donde vamos a ir a cambiar medallas y como tenemos que ir a cambiar medallas ahora vamos y cogemos de todas formas las medallas que nos debe pitch pero antes la primera parte que tenemos que hacer es ir a comprar cosas estúpidas y para ello no es aquí aunque aquí lo compramos todos nos y fantástico tengo un plan para derrotar al dojo pero no tengo un plan para no quiero derrotar al dojo quiero derrotar al dojo en un solo turno esa es la cosa y para ello definitivamente no me sé todavía el pueblo tenemos un plan en tres fases en tres fases primero comprar muchas medallas de revivir medallas no objetos de revivir no pero no era por aquí definitivamente me sé el pueblo era por aquí paso 1 visitar a los fantasmas paso 2 no me acuerdo si me cura o no vale oye debería equiparme a este tipo de vez en cuando posee bloques secretos en los sitios y al fin y al cabo puedo saltar con él pero no puedo correr además no puedo abrir puertas vale cambio de planes segundo como esto ya volví aquí sé que por aquí aunque no tengo equipada la medalla en este momento en particular hay una pieza de estrella que no llegué a coger pero no la quise coger por mostrar dónde estaba no la veo amigo vale vale y ahora lo que hemos venido que es a comprar cajas la caja la caja no setas de vida las necesito para cosas el otro día tuve que venir aquí para comprar cosas para las recetas de arguiñano pues ahora necesito simplemente para la vida a ver buen señor una cosa primero tengo el inventario lleno de tonterías me parece guardar lo de parar el tiempo crees que será útil da igual tenemos un plan hay que ceñirse al cuánto puedo comprar de esto tengo menos dinero del que pensaba da igual o comprar seis si no me salen las cuentas mal creo que será suficiente un dos tres cuatro cinco seis fantástico eso me deja cuatro objetos para jugar no bien necesito cosas que me ocupen en sp la piruleta eléctrica para empezar la seta eléctrica la voy a sacar también por si las moscas porque al fin y al cabo si me pegan a mí quiero que se cobre vida él también caramelo lima tal vez y a lo mejor una cupasta para que nos dé suerte una comida rica que un día es un día vale espérate un momento cuánto espero un momento a comprar no el caramelo me interesa menos los filetes estos me recuperan 30 y 10 a lo mejor merece la pena aunque a ver tengo la teoría de que la oveja sueño le va a dar igual y que el reloj parado también le va a dar igual es creo que es el jefe más fuerte del juego si no me equivoco no a lo mejor hay algún otro jefe secreto del que no recuerde de nuevo no recuerdo muchas cosas mejor cojo un filete por si los acasos pero voy a tirar seguramente d de la piruleta por dios sube las escaleras mario vale paso uno es comprar objetos paso dos medallas y por medallas quiero decir vamos a tener que ir a la cima estelar 0,5 segundos e intercambiar y recogerlo de la otra vuelve a curar por si acaso vamos a tener que ir a la siguiente ¡Uh, cuidado! Paso, que voy quemando Al final no me volví a poner claro Lo de moverme rápido Por eso Me cuesta caminar No me acordaba Da igual El viaje no es tan largo Resiste Super gigavatio O como te llames Mejorado Que por cierto Me voy a tener que equipar A algún Perdón No sé cómo entrar a los menús Goombario Te necesito para analizar al jefe y eso Ya sabes, lo de siempre Pero luego no eres parte del plan para enfrentarnos Ya lo veremos Míralo Esto es Lo que decía Estaba aquí todo este tiempo y no me acordaba Esto puede ser útil, por cierto De hecho, esto creo que va a ser parte de mi plan Cogedlo todo Cogedlo todo, por favor Rezadlo en el meloquipo después No os preocupéis Vale Oye, tú me decías donde había piezas de estrellas No, a lo mejor luego tenemos que tener una charla tú y yo Aunque me volveré a equipar Lo de poder encontrarlos Tú ¿Qué tienes para mí? Porque había un par de medallas que me interesaban tuyas Y lo que es más importante 21 piezas Mucha suerte podría ser interesante Pero no sé cuántos puntos pide Y no es parte de mi plan en este momento Pero lo será No te preocupes que lo será Primero, calambrazo En la batalla se los enemigos tocan a mal y reciben daño Eso es bueno 4pm Eso es malo A lo mejor no me lo voy a equipar al final Sin embargo Flor feliz Va a ser plan a largo plazo La quiero Ahora la pregunta es ¿Con cuánto me quedo? 3 Los siguientes van a ser Mucha suerte y corazón feliz Y a lo mejor voy a ponerme siempre Corazón feliz Flor feliz y mucha suerte Para tanquear Y a lo mejor lo sumo a más defensa Y cosas así Y me hago Mario tanque Pero hoy no vamos a hacer Mario tanque Hoy vamos a hacer Mario Eh Glass Cannon De esto vamos Mucho matar Y mucho morir también Pero da igual Todos tenemos que morir en algún momento Ya ha llegado tu momento Mario Pero por lo menos Nos iremos con el del dojo por delante Y ahora que tenemos las medallicas Tengo que equipármelas Pero bueno Vamos haciendo el paseo De los perdedores Estos hasta el dojo Bien Confío mucho en mis posibilidades Pero por si acaso Ahora vamos a equiparnos Bueno 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 ¿Qué tenemos por aquí? Ah dios Estaba por hacer la locura ¿Sabes? Y hablar con el Con el tipo este Que me reconfigura incluso los puntos Y ponerme aún menos vida Y más Más puntos de medalla Pero creo que a lo mejor no A ver Voy a desequiparme Básicamente todo A ver Excepto los dos De más fuerza Obviamente Esto de todo o nada Al final no me quedó Súper claro Cómo funcionaba Me parece que Si utilizas un comando de acción Ataque de Mario Sube un punto Que si hago los ataques Justo a tiempo Y me defiendo Y cosas así ¿Me sube el ataque? Si fallas baja hasta cero ¿Es algo así? Creo que es algo así O a lo mejor es A lo mejor la defensa no cuenta No estoy seguro De si defiendo Porque defenderse me da peor Que atacar Pero bueno Se queda Ahora Esta es la coña Megaprisa me sube cuatro puntos Pero Superprisa me sube dos puntos Pero no hace falta estar en peligro En super peligro Y como esto Esto lo puedo calcular Esto no tanto Lo necesito también Ahora Casi acabado Sería interesante Pero el caso es que el mamarracho Este me mata de una Realmente el casi acabado No vale tanto ¿Qué más era parte de mi plan? Ah coño Espérate un momento Ah espérate un momento Esto es parte de mi plan Que había olvidado Que era una cosa que poseía ¿Sabes? Permite Quería hacer el plan este Del Goombario Pero ya no voy a hacer El plan del Goombario Ahora yo voy a hacer el plan Y seguido del super rebote Obviamente Lo cual me deja con un punto ¿Qué haría el zorro? ¿Puedes tener suficientes puntos de medalla Para equiparte todo? Todo todo no creo Además Spoiler Si os fijáis Debajo donde pone Puntos de medalla 21 Ahí solo cabe una fila de medallas más Creo que el límite de medallas Son 30 El punto de medalla Claro Última posibilidad Sería bueno O Perdón No Última posibilidad No vale de nada Perdón Casi acabado Yo creo que va a ser la coña Tampoco me puedo poner Nada más útil Es todo al ataque Pero el casi acabado Pues oye Si fallo una vez Eso que me llevo Pero de todas man No voy a contar con ello Mi plan es Morir 6 veces Intentar alargar mi vida Lo máximo posible Con Bow Y entonces Meterle y matarle De un solo ataque ¿Se podrá? Creo que sí ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Mi plan no es matarle Es matarle de la forma Más tonta posible Vamos para allá Ups Perdón Ah no 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 Mentira 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 Mi plan tiene una parte más todavía Luego cuando En el último turno Cambiar De Bow Al Chispitas Para que él nos suba el ataque También Que tiene un ataque Que me sube el ataque A mí Pues eso Como tengo mucha confianza En mí Te vamos a guardar Otra vez Hola jefe ¿Cómo te va? Vamos a luchar Espero no haber olvidado Preparación Nada Vamos A luchar A luchar Ah ya Observa mi furia Mario Yo observaré Pero desde la distancia Provencial Creo que ya Le analizamos La última vez Que le intentamos El jefe Lo analizamos Ya ¿No? Pero de todas formas Para que sea un combate legal Tenemos que analizarlo Así que analízalo Me parece que cuando pierdes Realmente no tienes que volver A la última partida guardada Te saque Y te dice Ah vuelvelo a intentar otra vez Si eso Pero bueno da igual Es el maestro Es el propietario del dojo Y su miembro más fuerte Puntos de vida 99 10 de ataque 1 de defensa Puede que conozco Un par ataques De los que nunca he oído hablar No hay que esperar Piedadera Así que sé duro Vale Bueno yo A mis cosas Carga a Mario No me he cubierto Ni de blast 10 de vida Fantástico Me matan el siguiente ataque Pero estoy cargado Y eso es bueno Vale ahora me estás sobrando Bow te necesito Un segundete Y yo A mis cosas La parte mala Es que Bow me haga transparente Me gasta también puntos de flor Pero he cogido objetos De recuperar puntos de flor O sea que Me ha subestimado Mario De verdad es que Me vas a ganar Mira yo que sé Fantástico Bueno da igual Tenemos 6 Recordadlo 6 vidas Que no se nos olvide Esta es una Y ahora Lo importante de mi plan Sigo cargado Sigo cargado Porque si no el plan se va a la porra Vale buen trabajo Pues nada Ese es el plan Mi plan Es eso Cuando le pegue el golpe Tengo que estar Con la vida baja En peligro Para que me Para que la medalla Entre en efecto Tengo que Hacer que Cargarme con el chispitas Y haberme cargado Todo lo posible Y a ver cuánto es lo máximo Que podemos quitar Me ha subestimado Mira Oye que no puedes darme Que tengo escudo para siempre No contabas con eso Parte mala Las vidas me recuperan 10 de vida solo O sea que me mata De un solo ataque Pero bueno Para eso es tabou Yo sigo a mis cosas Tenemos que echarle un vistazo A los puntos de flor No la vaya a cagar Y me quedé sin puntos de flor Para atacar Me ha subestimado Vale ahora si me vas a pegar Y yo no me voy a cubrir bien Ni una puñete a la vez Pero no pasa nada Vida 2 Aparte de las dos medallas de fuerza Que ya teníamos O sea que deberíamos quitar Bastante Bastante Ya digo La idea es matarlo De un solo ataque La cosa es Creo que puedo 90% seguro La anticipación En la peor parte Me cubriré alguna vez Porque si me cubro Por cierto No estoy nunca Bajo de vida También otra parte Del plan A lo mejor Si veo que siempre Me va a matar de una Puedo lanzarle Un ataque Que tiene La estrella nueva Nos dio un ataque De bajar ataque Al enemigo ¿Verdad? Eso creo Que si funcionará Jo tío macho No me cubro Ninguna bien Necesito cubrirme Alguna bien Para quedarme en peligro Me quita justo Para quedarme en peligro Pero si me cubro Aparte También he cogido Una seta Si me recupero La vida A lo mejor Puedo quedarme En peligro He olvidado Cuantas vidas He gastado Porras Segundito Me quedan Tres setas Vitales Fantástico Pues a lo que íbamos Son dos de ataque Cada vez Esto va a reventar Eventualmente Me ha subestimado Etcétera Etcétera Uy casi Pero vaya Sigue chetándote Mario Chétate Hasta que explote Algo Tú O el enemigo Una de dos Eh Soy el jefe Por fin Me he cubierto De una No me lo puedo Yo de creer Vale Hostias Que putada Me deja en peligro Grande Podría haberme equipado La medalla De cuatro De daño En lugar de dos Hubiera sido Ligeramente Más daño Al máximo Vale Ahora me estoy Planteando Una cosa Comerme la comida Vida rica Y Recuperar la vida Y aguantar Ligeramente Más Voy a hacerlo Total Al fin y al cabo No tiene límite De tiempo Que yo sepa Los bufos Que me he metido Sigamos Con el plan El plan Es buen plan Creo que la carga Se pierde Si revives No No se ha perdido Mira He muerto varias veces Y ahí sigue La carga ¿Cómo funciona esto? El hechizo aumentará Tu poder de ataque No contaba con ella Pero oye Sabes Gracias Aunque Creo que solamente Cuenta para el propio ataque O sea que ese dos Realmente no vale para nada Vale Bueno Parte buena Ah no No es tan buena Me deja con siete de vida De todas formas Me tengo que cubrir un ataque Si quiero quedarme con la vida En uno otra vez O en menos de No me funciona Y ahora mismo No voy a gastar El filete Quedarse en peligro Va a ser Creo que la parte Más complicada De este plan Me ha subestimado ya Pero no Puedes verme Así que Sin tocar ¿Cuántas setas me quedan? Más de una ¿no? Porque necesito cambiar Un turno antes De lo que pienso Que tengo que cambiar 9 pero da igual Al curarse Ha sido malo Vale Espera un momento Recuento de setas Urgente Muy urgente Que tengo que cambiar De aliado Puedo liarla Muy parda Muy parda Muy parda Ah no Me quedan dos Ah vale No Estaba entrando en pánico Pana Vale Espera Una cosa Que necesito comprobar Seta eléctrica Ah Porras Pero entonces No me había transforma La seta eléctrica Me duró más de un turno De todas formas Hazlo Hazlo igualmente Lo he usado en un momento Malo Tenía que haber hecho carga Y luego Tenía que haber mirado Si el aliado estaba disponible O no Pensaba que no estaba disponible Pégame Ah Pero aún así Me quita diez puntos Pero bueno Se electrifica por uno Pero no me vale de nada Ah Queda una seta creo Va a haber que ir cambiando De aliado Objetos Queda una seta Entendido Un último transparente Y cambiamos Oh Si No sé si tiene que haber Cambiado antes Necesito cubrirme bien Una vez De todas maneras Ah Claro No puedo cambiar de aliado Se queda parada Ok Todo va bien Todo ¿Sabes qué? Ha llegado el momento Del filete Porque es que no me salen Las cuentas Porque necesito cambiar De aliado Y eso Necesito quedarme Con poca vida Hace el ataque múltiple Ah Corre No puedes hacer el ataque múltiple Porras Ni siquiera me he intentado cubrir Me tenía que haber intentado cubrir Por lo menos Se está yendo a la mierda Señores No Cambia What Te necesitamos Aún tengo una seta vital Aún se puede hacer Si que se me ha ido la carga ¿Cuándo se me ha ido la carga? Por no haberlo hecho Oh no Perdiditos Perdiditos ¿Cuándo? A lo mejor con la electricidad Se me ha ido la carga O algo La cosa va a estar complicada Ah Da igual Por curiosidad Turbo carga Cárgame ligeramente Más al máximo Estoy en peligro Es el mejor momento Para hacerlo Y aún tengo una vida extra Qué lástima No se me ha ido Qué coño Se me va a haber ido Pero no veía el símbolo Oh Es fácil No tenía dudas En ningún momento Jamás tuve dudas Podría haber hecho Un turno más aún Un noble Mario Au Me ha superado A mí el maestro El luchador más fuerte Creo que podemos aguantar Con esta build Hasta el final del juego Que es lo peor Que puede pasar Solo tenemos que aguantar Los golpes un rato Como me he derrotado Cuando he empleado Toda mi fuerza Hasta el resto Y me ha sobrado Una vida Esto Fácil Jeje Es así Vamos a no hacerlo esto Nunca más Por cierto Sabéis que la recompensa Es el diploma Y ya está Y el diploma No sirve para absolutamente nada ¿A que mola? Pues eso Es lo que hemos Dedicado el rato a hacer Vamos a desequiparnos Un momento las cosas Aunque Aún así Podemos hacer Alguna combinación Guay De medallas A ver A ver Todo o nada A lo mejor lo quito Para los enemigos normales No va a merecer la pena Que vuelva el giro veloz Y el espía Fácil Siguiente El antipinchos La verdad es que es bastante bueno Pero el calambrazo Tengo curiosidad de usarlo Ir todo el rato Electrificado Contra los enemigos Para tocar las narices Es buena Una de más fuerza Y una de más defensa Yo creo que también Merece la pena invertir en ellos Y Porras Tío Lo que pasa es que Cuando me pongo la más fuerza Y más defensa Estoy Sacrificando cosas Más interesantes Pero bueno Luego ponemos los típicos De siempre Chicho terremoto Y el rebote Ya está Por ahora Con eso vamos Pero necesito más Medallas Aún así Ya he pillado las medallas De la colina estrella Ya Lo he preparado antes Por si acaso Quería poner alguna de ellas Pero Mi estrategia era Salto carga rebote Desde el principio ¿Sabes qué? Realmente no me hubiera hecho falta Más fuerza y más defensa Cuando mi plan Era resistir tantos turnos Pero bueno Mereció la pena Por cierto Me puse el casi acabado El casi acabado No me ha salvado ninguna vez La vida tío Qué estafa Tiene la medalla tío Me salvó al principio El primer día Y luego nunca más Si sacrifico espía Y giro veloz A lo mejor me podía poner Alguna otra cosa interesante Pero El calambrazo Contra los enemigos Normales Honestamente A lo mejor Puedo pasar de él Hay algo más interesante Por cuatro puntos Podríamos super rezar Super eludir Siempre Es interesante ¿Sabes qué? Flor Flor contra los enemigos Quiero flores gratis Y luego El casi acabado Contra los enemigos normales Pues también Podría venir bien O super prisa De nuevo Estrategia XCOM Si los enemigos están muertos No pueden hacerme daño El calambrazo Es interesante Contra algunos enemigos Ya me lo imagino Si me pusiera Mucha fuerza A lo mejor Molaría el multirebote Lo de saltar en varios enemigos Para hacer pa 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 Y matarlos a todos Tenemos uno más de ataque De base Va ¿Por qué no? Si veo que tal Siempre puedo quitarme El multirebote Que realmente No creo que lo vaya a usar tanto Y volver a poner la electrificación Constante Pero de nuevo Si los mato No me atacan Entonces no me hace falta Defenderme Estrategia XCOM Nunca falla Vale Todo eso está muy bien Solo tenemos un problema Tengo que recuperar mis objetos Parte 1 Parte 2 Vino la estrella A decirnos Donde teníamos que ir Pero no sé Cómo llegar hasta allí Aunque ahora que lo pienso Tenemos que ir Creo que Tenemos que ir al puerto Hola He guardado cosas Me gustaría recuperar Todos mis espaguetis Muchas gracias Y a lo mejor Un rayo trono Para el camino ¿Por qué no? Y el reloj Voy a coger todos los objetos Estos chetos Que tengo aquí guardados Que no he usado Y la oveja Todo lo que toque las narices Y ahora unos cuantos espaguetis Para el viaje Ajá Aquí está mi querida Cupasta Luego entre Livestreams Tendré que hacer más Uh Me la salto Con esto Vamos a ser víos Por el momento Gracias Tengo dos huecos Y tengo una Seta de vida Ahora eso sí He gastado todo mi dinero Que estafé Pero bueno Por ahora vamos bien Ah, ¿sabes? Tampoco me ha dado Experiencia el jefe este ¿Te lo puedes creer? Por Dios, macho Eh ¿Cómo se iba al puerto? Creo que por la izquierda Siempre puedo volver a estafar Pero no Vamos a ir Pauperrimos Por una vez Vamos a ganarnos La vida Trabajando Y comprando Espera Espera Alerta roja Más medallas Esto podría ser También recuperarnos vida Uh Lo cual sería Bastante interesante Necesitamos Cinco Para la super suerte Y necesitamos Ocho Para lo de recuperarnos vida Y por ello Quiero decir Cuatro No, realmente Tres Tres para esquivar Y cinco Para el otro O seis No lo sé Vale Hasta aquí he llegado a mi plan No sé qué es lo que tengo que hacer Ah Vale, ya sé lo que tengo que hacer Oye, por cierto Aquí en las cajas Podría haber algo fácil, eh Ah, qué maza Hola ¿Colorado? Colorado Eh ¿Quién dices que soy? Querido amigo Soy otro colorado El famoso arqueólogo Y aventurero Viajo por todo el mundo Si esta vez me he acordado De tu nombre Y tú eres Mario, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues necesito ir Al volcán Lavalaba Lavalaba se llamaba Tiene que ser algún nombre fácil De recordar Lavalaba Yo me dirijo Evidentemente a islar Lavalaba Vaya, qué casualidad En los mares del sur Para solucionar un misterio diabólico Qué casualidad Me parece que hay tesoros Muy antiguos Son una cueva volcánica Pero tengo un problema No puedo llegar hasta allí Pues yo tampoco Piensa colorado Cómo podré cruzar el mar ¿Has probado Hacer autostop? Ah El juego He encontrado una solución Estaba diciendo El juego a lo mejor Me quiere decir Que tengo que ir a hablar Con el adivino Para ver si me da Alguna pista O algo No Hola Espera un momento Tengo un plan No, mierda Funciona Ay, au ¿Qué haces? Ay, Dios ¿Eso son tus ojos? ¿En serio? Oh, caramba Me preguntaba ¿Qué era? Parece un atún enorme No soy un atún Soy una ballena Y tengo problemas Hay algo saltando En mi tripa Tenemos que hacer Tenemos que meternos Ahí dentro Ay, ay, ay Ayúdame Puedo volver a hacer La culada Si Yo diría que al parecer Estorarme a atún Le duele la tripa Mario Y si le echamos una mano Tú primero Te digo que no soy un atún Ni siquiera soy un pez Es verdad Son mamíferos Además Me duele la cabeza De tanto salto Podríais mirar Que tengo en la tripa Te lo robo Por favor Ok Ah Es verdad ¿Qué tienen los juegos De Nintendo Con meterse en los estómagos De las cosas Primero en el Zelda No, mentira Primero en Yoshi's Island Luego en el Zelda Luego aquí Ah, una pelusa Qué asquito Ya ¿Qué piensas Que estás haciendo Con esa luz? Chu Vais Susto Oye, no No corras Enfrentate a mí No tiene huevos Oye ¿Sabéis que no he hecho? Curarme Después del combate ¿A que no? Obviamente Ah, que es lo peor Que puede pasar Oye Que de todas formas No sé de verdad Cómo enfrentarme a este No corras Solo es uno ¿Qué es lo peor? Ah Porras Tengo que analizarle Eh amigo ¿Vas a luchar conmigo? Y no me he puesto la medalla De tener suerte ¿Qué es lo peor? Tú mismo Mi furia Se ha desatado Prepárate a sufrir Tenemos una vida extra De todas maneras Pero Esto no es ideal Un segundo Puedo cambiar de compañero Con Mario Ay, qué tontería Lo podía haber hecho muchas veces ¿A que sí? Ah No veo Feliz ¿Cómo que feliz? ¿Qué es eso de feliz? Es la primera vez que lo veo Te lo juro No puedo hacer la descripción Porque estamos a oscuras Me encanta Bueno, pues este ha sido mi turno ¿Qué te ha parecido? Sorprendido, eh Oye, oye Mi salto El mejor turno del universo No puedo No puede ser analizado Es un personaje Que no puede ser analizado Aunque yo creo que ese enemigo No está en otros No me suena Ah Espérate Que está en el techo Y tampoco le puedo pegar Y encima me ha quitado el salto Pero no contabas con mi chicho terremoto Pringao Y te digo más Por el poder de Allah Super chicho terremoto He sido un buen chicho terremoto Oye, oye, oye No, vale Espérate un momento Tendría que pegarle Ah, menos mal que tú puedes pegarle Digo, para pegarle en el techo A lo mejor necesito a Al volador Quiero llamarle Cooper Pero no Cooper es el 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 Ya sabes El mensajero Pero bueno, sí Hagamos un calambrazo normalito Tío, me gusta analizar a todo el mundo Me lo estás negando Toma ataque mega va, tío Para carry eso Oye, pero ¿cuánta vida tienes, pringao? Y no me curo Sabemos por lo menos que tiene 12 ataque Oye, y el El salto me lo ha quitado de todas formas Todavía Voy a tener que hablar con los superiores Estas cosas no se hacen No, mentira Tiene 3 de ataque porque yo tengo uno de defensa extra Pues quita Electroshock Ah, Dios Este ataque cuesta un montón a cargarlo ¿Sabes qué? No cuesta un montón cargarlo Creo que era porque se lo intenté hacer un jefe Pues ahora, fastidiate Yo seguiré haciendo mis chichos terremotos Ahora Oye, ¿por qué mi chicho terremoto quita 3? ¿Es por la medalla de más fuerza? No sabía que influenciaba el chicho terremoto Interesante ¡Ay! Maldición Primero pensaba que tenía Que alejarme de ese viejo pescador Y ahora se me ha tragado un pez Y este tipo de becote me está calentando la cabeza ¡Un momento! Tú no eras el tipo este Que estaba pescando con el otro ¡Ay, Dios! Ya decía yo que me sonabas Y el tipo de becote este me está calentando la cabeza ¡Ah, qué mala fortuna! ¡Vay! De desgracia en desgracia Mario, soy yo ¿Recuerdas la ballena? ¿Puedes oírme? Sí, recuerdo Porque estoy dentro tuyo Parece que se ha recuperado el dolor de estómago Me siento genial Oye, pero no me dijeras ¿Será posible? Lo usó de cebo Es muy probable ¡Eh, tú te lo has amado el pez que me había comido! Estúpido Pensaba que me iba a morir ahí dentro Lo siento mucho Estaba echándome una siesta con la boca abierta Bueno, supongo que puedo encontrar el modo de perdonarte por esta vez Pero... Después de todo Creo que debo darte las gracias Señor Bigotón Tú que me has quitado la vida extra ¿Será desgraciado? Luego cuando estafe a Hacienda Será por culpa tuya Para comprar más vidas Ahora, pues nada Nos vamos... Deberíamos haber... Dormió No... Por algún motivo pienso que el combate... Que lo es El combate del dojo es especial Y la vida no va a quitarmela Cuando salgamos de allí Pero no, sí ¡Uy! Ahora me siento mucho mejor Deberíamos llamarte doctor Mario No sería la primera vez Debe haber algún modo de expresar mi gratitud Lo tengo yo El atún Digo La ballena soy muy buena nadando Para agradeceroslo lo llevaré donde queráis Podemos ir a la isla... ¿Cómo se llame? Perdona mi intromisión Pero has dicho cualquier parte Mario Domador de atunes Acompañarme a la costa de la isla Lava lava Será un viaje estupendo La isla será maravillosa Debes hacer caso a mi instinto Mario Creo que el niño estrella dijo Que una de las estrellas estaba presionada En ir a la balaba ya Debemos ir allí La ballena nos llevará ¿Puedo ir a curarme antes? Eh, ir a la balaba Sí, claro Sé dónde está Pero hay un gran volcán en la isla Y está a punto de entrar en erupción Es muy peligroso Es un juego de Nintendo Si hay un volcán Tiene que entrar en erupción Ya contábamos con ello ¿Aún quieres ir? Bueno, vale Como quieras Hazmelo saber Cuando estés preparado para irte Es verdad Es doctor Mario Mario Y además Tenemos diploma Mira Es un diploma del dojo Pero vale lo mismo ¿Lo ves? Vale Déjame de verdad curarme Porque estoy casi seguro De cuando lleguemos a la isla A la balaba Habrá un sitio para curarse Pero No es lo mismo dormir en tu cama Que dormir luego por ahí Por si la moscas Ah, qué fastidio perder la vida Pero bueno Ahora que somos doctor Mario Tenemos que pedir a todo el mundo Que nos llame doctor A todas horas Es lo que tiene ¿Dónde pijo? ¿Estaba aquí para dormir? Oye, por cierto Hace como un trillón de años Que no veo a las flores Espero no haberme las saltado Porque me faltan dos Y empiezo a sospechar Que me he debido saltar alguna Porque hace mucho Que no vemos ninguna Y eso es malo Podéis poner las cosas estas Oh Dios He olvidado de verdad Dónde está el hotel ¿Sabes qué? Antes de irnos Vamos a echar un vistazo Vamos a colismear Que está haciendo Luigi Y hace mucho Que no le damos la tabarra Luigi ¿Qué haces? Y lo más importante ¿Qué has escrito en el diario? ¿Qué has escrito en el diario? Sobre nosotros Porque vamos Suponemos que toda tu vida Gira en torno a nosotros Pero Pero no nos equivocamos De todas maneras Luego hablamos de él Luego hablamos con él Tiene retardo El engranaje de eso Uh Seguir colismeando El otro día un Saiyai Apareciendo en mi casa Lo encontré durmiendo En mi cama ¿Puedes creerlo? Corré tras él Pero era demasiado rápido Para mí También he oído Que un montón de Saiyai Han aparecido en Ciudad Toad Supuestamente provienen De la caja de juguetes Saiyai Debe estar en algún lugar De la ciudad ¿Una caja de juguetes? No me lo puedo creer Quizá tengan una Nintendo 64 Hoy me ha visitado La familia Goomba Al completo ¿Ah sí? Me dijeron que mi hermano Estaba cuidando a Goombario Y me dieron un recuerdo Se trataba de una nuez Goomba Un regalo especial De pueblo Goomba Ah sí La necesito para hacer galletas Creo ¿Qué puedo hacer con ellas? Parecía delicioso Así que me la comí Si decís a mi hermano Mis peces incrementaron En tres puntos Será de gracia ¿Crees que se dará cuenta? Pues ahora sí Ya sabes Quien está castigado Sin comer ¿No? Pues tú ¿Qué? Escribes por ahí Hola Mario ¿Estás bien? No te preocupes hermano Cuidado de la casa Hasta que vuelvas No ya Pero bueno Ya hablaremos Tú y yo Vale Y ahora en serio ¿Dónde pijo Estaba el hotel? Estoy ciego Vale Buenas Cúrame porfa Y ahora Sí que nos vamos A la parte importante Del juego Y para ello Vayamos a ver las vistas Con Goombario Siempre para empezar Que tiene cosas Que describirnos Ah porras ¿Cómo se iba? Oye Algo nuevo He derrotado el del dojo ¿No? ¿No? Ok Pero volveré Que lo sepas Bueno ya Oye Un momento Hemos descubierto A tu amigo Por ahí Con los peces Con Fraternando ¿Qué te parece? Es simple Es simple Fijar a cocinar Orugaz Menudo problema Tendré que buscarme Otro cebo Orugaz es el amigo Ese tuyo Bueno Da igual Oye Y aquí en el Club 64 Ya entramos No había nada Que hacer ¿Verdad? No es el momento Vámonos por ahí Estamos listos Madre viejo amigo Orugaz Llegame a la isla Lava lava contigo Pues súbete Porque el barco Se va No sé subir Hola Perdona ¿Quieres ir? Sí Vámonos Hay una emisión secundaria En el club Demasiado tarde ¿Crees que esto es seguro? Dejadme sitio Muy bien Nos vamos a ir A la lava lava Pues casi podríamos Haber viajado dentro Aunque bueno Está un poco húmedo No puedo Creo que estemos Sobre un atún Mario ¿Alguna vez? Algo que se ha pasado Muy rápido Pues no sería importante Vamos Méralo Este juego de verdad Que bebe mucho la estética Al Yoshi's Island Por cierto Hablando de Yoshi's Island El capítulo este Nos vamos a las islas Eso Hay algo detrás De ese arbusto Y lo quiero Si quieres que te lleve De la vuelta a la ciudad Toda sola Tienes que pedirlo Vale no Pero aquí ya nos buscaremos Algo Pero yo quiero Eso que haya atrás Uh Antiguamente se veía menos Ahora se ve muy descarado Si lo logramos Si esto Así que esto Es la lava lava Increíble Bueno ¿Dónde está ese volcán Que tendremos que entrar A él inevitablemente? A lo mejor Deberíamos equiparnos Lo de quitar más A los enemigos de fuego Creo que nos va a hacer falta No sé por qué Que grandioso Mira Mario Allí en la distancia A la cima de monte Lava lava Adelante Debemos darnos prisa Vamos rápido Si enseguida Estoy contigo Ah mira Pues un reloj No está mal Tampoco Vale Vale Creo que todavía No tenemos que estar aquí Vamos a seguir Al tipo este Un segundo Pero luego Recordemos que eso Está ahí atrás Y lo más importante Ah No puedo pegarle A esa palmera ¿Quién se creen que soy? ¿No un inspector De palmeras? Por lo menos A esta sí Para quitarnos el Ey Ey Tenemos un coco Con esto podemos hacer Más recetas Aunque me parece Que no son muy buenas Las que puedo hacer Con los ingredientes De esta isla Pero hay varios Lanza este coco De la lava Para dañar A un enemigo Bueno Perdona Ah Gracias Me gustan estas flores Regalan cosas A ver Tiene que haber Alguna forma De aprovechar esto Para subir hacia arriba Pero no sé cómo Estoy dándole a saltar Y esto no hace nada Bueno Ok Maravilloso Son como las flores Un poco del Mario RPG Que te hacían Esto tiene que servir Para algo En algún momento Uff Guaca Al final me voy a llenar El inventario de coco Si eso no es bueno Ah Socorro Socorro ¿A qué le has tocado? Va bueno Da igual Uff Mira que bonito Interesante fauna O flora En este caso Vale Esto nada más queda Cocos Oh dios No Ya has perdido Otro ¿A quién? Uh A la tienda Bu Cuando volvamos a comprar Cajas o algo De eso Podemos ir Va Él se las arreglará Creo que podemos ignorarle Necesito saber Cómo puedo saltar ahí Y Gírame Gírame más Ojo Ojo Ah Afuera No 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 Como desespauné Te mato Casi me pierdo Eso no estuvo bien Mario Dejarme tirado Uff Bueno Todos podemos ser héroes Continuemos Vale Ya 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 Pero No pensaba que de verdad Podías dejarle tirado Suponía que eventualmente Teníamos que volver a pelear Contra el bicho Eh ¿Y si me quedo quieto? No hace nada No No parece que haga nada Pero bueno Tenemos enemigos recoloreados Uh Ahora es cuando Oh dios mío Nada más que buenas noticias Hemos vuelto a casa Hola Hola Esto es pueblo Yoshi Monte la balaba Dices Bueno el volcán está al este del pueblo Eres más grande de lo que recuerdo ¿No? Pero no hay modo de llegar hasta él Además el líder del pueblo Dice que es mejor no acercarse Porque puede entrar en erupción Cualquier día Yoshi La pregunta es ¿Conocéis a uno con gafas Que se llama Boss y macho Le echo de menos? Tendría que volver Pero creo que en el Mario En el Paper Mario no está Vale Hay muchas palmeras Que investigar Lo siento Pero es que el de Vera Guarda No puedo acceder a esa palmera Uh Hola Mario ¿Has conocido a los Raven? Viven en la cima del árbol Más grande del pueblo Hay muchos Pero nunca bajan Además Su idioma es diferente al nuestro Qué misterioso ¿No? Oye ¿Pues entonces ¿De cuándo podéis hablar? No dicen que son discípulos Del maestro de esta isla Rafi y Raven Pero ¿Te lo crees? Supongo que tendremos que verlo Eventualmente ¿De pronto si los derechos de Boss Y los tendrá Squared o Nintendo? No lo sé Pero es como Es como Geno Nunca volverá Pero a lo mejor Sí Porque van a sacar el remake Espero que este Boss Y en el remake Tiene que estarlo Es demasiado importante Para que no lo esté Bien Bien Hola Pero si es Mario Bienvenidos a esa isla Lava Lava Esta isla está cubierta Casi por completo Por una túpida selva ¿Qué puede ser mejor Que vivir en un clima tropical? Pues a lo mejor Vivir en algún clima Más normal Que no estéis sudando Todo el día Pero Ay Dios macho Más cosas de ellos Si se aislan Los enemigos estos Esta palmera es importante Pégale varias veces Hola Esa estatua Me inquieta Ey Mira al jefe Le han Hecho menos fanegas El líder del pueblo Es mi amigo Hola ¿Qué tal estás? Pero de todas formas Desde que era un niño El líder del pueblo Ha tenido un fuerte Sentido de responsabilidad Cuando me enteré De que él iba a ser El líder del pueblo No me sorprendió En absoluto Bienvenido Mario Soy el líder del pueblo Yo sí Ah Has venido buscando ayuda ¿Quieres ir a Monte la Balaba Verdad? Ah Sí Oye ¿Has visto al colorado? Hace un rato que no lo veo Para entrar al volcán Está en la jungla Pero es muy difícil Llegar a ella Además el volcán Se ha despertado Creo que debe ser Muy peligroso ir allí Ahora vamos Pregunta ¿Y esto qué es lo que es? ¿Esto se va a despertar O va a hacer algo En algún momento? Ah ¿Sabes qué podría hacer De vez en cuando yo también? Mientras no esté combatiendo ¿Qué pensaba que vamos a combatir? Ponerme a Watt Seguro que estáis Ocultando bloques Por aquí De gracioso Y los quiero todos Uuuh Yo soy pequeñico Y un teletransporte bueno es Uuuh ¿Tenéis tienda? ¿Los Joshis tienen tienda? Ok Vale pues nada No Quita Watt No les enchufemos Al voltio este en la cara Oh bienvenido No sabemos tener muchos visitantes Por aquí Debes saber que esta jungla Es muy peligrosa Nuestros niños tienen prohibido Adentrarse en ella Oh además acabo de ver Un Koopa que dice ser arqueólogo Corriendo en la dirección contraria Decía algo sobre encontrar Un modo de acceder al volcán Ahora Hay alguien que se enfrenta Al peligro Eh Ya Que es lo que puede pasar Somos los cinco sin miedo Del pueblo Yo si si Jugamos juntos al escondite Oh tu eres un minijuego ¿A que si? Pero no podemos dejar un pueblo Es un poco aburrido Quiero jugar a un lugar Más grande y emocionante Y quiero ver a la jungla Ya se que es peligrosa Eso lo hace más emocionante Segundito Hola Creo que Me tienen rodeado Cro Entendido Cro 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 Efectivamente Ups Oráculo de las estrellas Mario ha venido a esta isla Espera tu hablas Mario está destinado a conocer Al maestro Raffi Raven Cro Cro ¿Eres ese Mario del que nos habla El maestro Raffi Raven? Puede ¿Cómo hablo con el de arriba? Eh tu Parla conmigo ¿Y si hago esto es malo? Bueno vale No Vale Bajemos normal Por normal quiero decir Tirándome a la suicida Es malo Estas una aventura o algo así ¿Verdad? Guau Genial ¿Quién está contigo? ¿Es de tu equipo? Eh si Se podría decir que si A ver a mi me gustaría Sería un sueño hecho realidad Y también molaría Pero Los adultos no nos dejan salir del pueblo Porque dicen que es demasiado peligroso Esa entrometida Chip Chip Siempre nos está vigilando Y no nos deja entrar en la jungla O sea que ya veremos A las cinco sin miedo No nos asusta nada Enseguida Tengo que hablar con el Chip Chip Lo había olvidado ¿Qué tal estás? Mario se ha hablado ya con esa Chip Chip No Es famoso aquí Se posee una excelente niña Se llama Susi Ay Dios Oye ¿No es un poco insultante Llamarla Susi? Cuidado de los niños ¿Qué haríamos sin ella? Algunas veces los críos Se quejan de ella Pero los niños Niños son De todas formas Un arqueólogo llamado Colorado O algo así Se ha entrado solo en la jungla Decía que quería llegar A ese monte la palabra Pero el camino está cortado Me gustaría saber Hasta dónde habrá llegado Hola Definitivamente no sé Que tú eres parte de mi equipo Porque lo hemos visto En el tráiler Que sale al principio del juego Costumbre que debería volver Macho Mostrar imágenes del juego Antes de empezar el juego Una introducción o algo Es muy raro tener visitantes Estos días Me encantaría parar a charlar Pero tengo las arritas ocupadas Estoy cuidando de estos chicos Que son muy muy revoltosos Para que no hagan nada peligroso Aún no puedo demostrarlo Pero apostaría que están planeando algo Bueno Si creen que pueden engañar a Susi Será mejor que se lo piensen dos veces Ya si te han llamado Susi O ese Te pusieron el nombre de tus padres O ese nombre que te han puesto los Yoshis Sea como sea Creo que alguien quería comerte Vamos a la tienda ¿Qué demonios hago aquí? ¿Qué tenéis? Para mí nuevo Interesante Nada Buen trabajo Aunque es El muñeco de nieve Podría sernos útil Voy a comprar uno Porque sé que Vamos a un volcán Va a haber enemigos de fuego Tengo el inventario lleno de cocos Guárdame un par de cocos Porque los necesitaré Para hacer alguna receta Seguramente en algún momento Para mí Vale Los Yoshis van creciendo por momentos Los han hecho como muy grandes Vale ¿Por qué habéis metido en la cárcel a un Toad? Ah no Que es el hotel Yo digo ¿Te han enjaulado aquí? ¿Qué has hecho? Vale Parece que estás bien Ya Si no No Venía a rescatarte Del yugo de los Yoshis Pero no Parece que no hace falta Deja los cocos Vamos a llenar el inventario de cocos La parte buena Es que si los necesitamos Para alguna receta buena Se pueden farmear fácil Ahora Me parece que no sirven Para ninguna receta buena Creo recordar que no Vamos Hemos sido engañados Vale No me lo esperaba Me pregunto cuánto ataque tengo de base Multi Joder Esperemos un turno Goombario Que se me olvida analizar a los enemigos Como siempre Es una planta dolor Las plantas dolor se disfracen de plantas corazón Y que te dan un corazón cuando las tocas Vale 8 de vida ¿Y 2 de defensa? Oh no 2 de ataque Perdón Si te muere una planta dolor Te envenenas Tus peces irán Hostis Eso es ya un poquito más guarrada La parte buena es que Con los ingredientes De casi todo lo que consigues en esta isla Puedes hacerte Tónicos De esos que te quitan el envenenamiento Pero aún así Lo mejor es que acabemos con ellas Lo antes posible Pues estamos perdiendo un turno Al menos Que te puedas curar tus peces con frecuencia Tendrás problemas enseguida Cuando compre la otra medalla Podré Claro Primero Envenenarse Me pregunto Si tuviera uno más de defensa Si no me envenenarían Porque no me quitaban vida Pero seguramente si me envenenan Vale Multirebote ¿Cuánto quito entonces? Tres a cada uno ¡Uh! ¡Ah! Lo de feliz es mi medalla Que me recupera cosas Vale Hay otra medalla Que me quita uno de ataque Pero recupero vida Al atacar yo O sea Rollo Robar vida al enemigo También podría ser útil A lo mejor En lugar de la que Me recupera automáticamente Ya veremos Con Goombario Puedo quitar cuatro de vida En otras palabras Saquemos a la bomba Qué mal me cubro Por lo menos el veneno No quita mucha, mucha vida ¡Uh! Vale ¿Sabes qué? No haces falta la bomba Aún así Me estoy volviendo a plantear Las múltiples beneficios De a lo mejor ponerme La electricidad Estática ¡Uh! Vale No tocar a las cosas Que me muerden Vale ¿Veis? Eso no me lo esperaba ¡Oh no! Me han dejado plano Como en el papel ¡Uh! Más Sai Guys Claro Si es que estamos en Yoshi's Island Básicamente No sé por qué pensaba Que la segunda vez Iba a funcionar Vale Pues por aquí no es Interrogación Aunque por aquí Todo quiere matarme En este sitio Es como Australia De verdad Ah Lo he vuelto a hacer Cámbiame A Goombario Voy a tener que quedarme Con Goombario Un rato Que hay enemigos nuevos Salto normalito Y atacan así ¿Qué demonios es eso? Todo me envenena Es un arbusto M Los arbustos M Se disfrazan de arbustos Y esperan a su presa Ah no Con los arbustos Sí que interactúo Que pueden dar cosas 8 de vida 3 de ataque A veces un mordedura Es venenosa Así que ten cuidado Si te envenenan Tus peces se irán reduciendo Ya me he dado cuenta No hay nada Que unos buenos espaguetis No solucionen Acabemos con ellos rápidamente ¿Por qué no usas Tu ataque más potente? Porque son 2 Y tienen 8 de vida Que no es poco Ah ya he analizado Con uno Uno de ellos Va a resultar vivo De todas maneras Por lo menos puedo inflarme Hacer ataques ahora Con lo de regenerarme Puntos de flores No es que no lo hiciera antes No quiero volver Para atrás Voy a tener que gastar Una cupasta en esto No me lo puedo creer ¿A dónde vamos a parar? Esta zona creo que va a ser cansina No puedo esperar a entrar al Al volcán Para cambiar veneno Por quemaduras Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Aunque me estoy planteando Cada vez más seriamente De empezar a hacer lluvia de estrellas A todos los enemigos que vea Pero bueno ¡Eh! Flor Segundo A ti te necesito Por motivos Ah pero no puedo llegar hasta ahí Hasta que no tengamos Al definitivamente No aliado nuevo Lo cual me recuerda Que en Ciudad Todavía hay Una pieza de estrella Hablando de todo un poco Más que conseguir Eso es bueno Eso es malo No puedo avanzar por aquí Creo que voy a tener que ir por el camino Que decidí no ir la primera vez Con el mensajero no puedes volar en diagonal No Oye, tú eres más falso ¿No? ¿Qué? No Solamente podemos volar en sitios Clave Básicamente Aquí la pared es demasiado invisible No me deja Pues no podemos hacer nada En este momento Por aquí Oye Seguro que no quieres Llevarme por el agua Porque está claro Que Vale Oye Vosotros engañar a Susi La necesito que sea una a mí Oye Mario Está buscando aventuras Si así Lo quieres Iremos contigo Venir Venir No tienes por qué Volvarte a los 5 o 6 minutos Te cubrirán las espaldas Vamos a la jungla No estamos asustados La cosa es que se ha entrometido Chichín No nos deja ir Tenemos que distraerla De alguna forma A lo mejor Puedo pedirle ayuda A las hurracas estas Oye Vosotros Tiene que haber alguna forma De llegar yo hasta ahí arriba Ah Espérate un momento A lo mejor Tengo que ir a la estatua De las Uh Ay Dios Había olvidado esto ¿Cómo he podido olvidar esto? ¿Sabes dónde va a estar Delante de la estatua? Muy posiblemente Aunque por si acaso Hagámoslo cada 5 centímetros De verdad Necesito deshacerme De este ataque No lo comprendo ¿Eh? Hacía haberlo visto Pero era mentira ¿Soy cegorro? ¿O es que tengo que estar Más cerca? ¿En serio no es aquí? Sí que es aquí Hay que estar entonces Bastante cerca Para que se mueva Ven con papá Oye ¿Puedes hacer que la chip chip esa Se venga conmigo A los ríos? El volcán Se ha despertado Etc Etc Muy bien Voy a ir por el camino este Que no vine antes Ah mira A ti no nos enfrentamos Tampoco Pues venga Al turrón Es un fuzi jungla Los fuzis jungla Son muy parecidos A otros fuzis Pero viven en la jungla Así que por eso Los llaman así Es como Así son como Los fuzis normales Pero Le gusta más a todo el mundo Porque tienen la palabra Jungla detrás Como los 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 El chocolate jungli este Que es mucho mejor Que otros chocolates Porque es de jungla Todo el mundo lo sabe Dos de ataque Siete Mientras no me envenene Se agarran a ti Y chupan tus peces Y los suman a los suyos Que asquerosos No se soltarán de ti Hasta que los apartes Con el comando de acción A veces también se dividen Así que tenemos que Acabar con ellos Cuanto antes Para que eso no ocurra Siete de vida Me has dicho ¿Verdad? Que interesante Creo que aquí es cuando Vamos a De verdad Encontrar la fe A lo mejor Me vuelvo a subir Los puntos de medalla Solo para ponérmelo De rezar Más potentemente Y que los compañeros También puedan rezar Y hacemos Que mis compañeros Invoquen a Jesucristo Eh no Más no Eso ya son muchos Y eh Tranquilidad Un momento No tengo toda la vida Y sé que estas plantas Son buenas Dame más Algo es algo Ah porras Pero de estas plantas Ya no me puedo fiar De hecho Tampoco puedo ir Por aquí Me pregunto ¿Cuál de estas plantas Será de mentira? Vale Aquí ha habido Un pequeño fallo En el pack de texturas Me temo Porque vale Que aún así Son descaradas Pero esto ya es pasarse De todas maneras Sin el pez No podemos avanzar Ahora Creo que tengo Tengo que volver A usarlo Uno de vida Pues podría cambiar De aliado Pero es que Va a dar igual Porque no puedo Mataros hasta dentro Del siguiente turno Con Cooper Podría mataros Pero claro Lo tenía que haber Tenido equipado Ya de antes Voy a tener que Hacer un chicho Terremoto Por más No me han envenenado La verdad es que Con la fuerza extra El chicho Terremoto Renta más A lo mejor Si me pongo Los dos puntitos Vale Bueno ¿Para qué me sirve Pasar aquí Matando a esos enemigos? Para nada Ok Gracias Vale Creo que hay un camino Que no he recorrido En el pueblo todavía Pero esto no me ha servido De mucho Dame vida Porfa Que me pegan Ah no No fusis No fusis Que no me deis Nada de experiencia Eh Ya lo he entendido Le tengo que dar Yo caña Girando yo mismo Pues tampoco Sirve pana Pues mira No lo sé Vámonos A lo mejor Tenía que haberle Dado más Fuste Pero bueno Tampoco Para dos monedas Si acaso Oye Dormir me recuperaba El rezo Porque acabo de pensar Que a lo mejor Merece la pena Vamos a tener que hacer Mucha lluvia de estrellas Me parece aquí Ha descansado Buena suerte En toda aventura Vale no Por aquí definitivamente No he venido Ah mira Colorado Podemos ignorarle otra vez Ah Socorro Si tienes tiempo Para deletrear La palabra socorro H-S-O-C-O-R-R-O Ese enemigo No lo hemos visto todavía Podríamos luchar contra él Claro que también Está haciendo un buen trabajo La verdad es que aquí Da más ambientación de selva Todavía de jungla Hace falta La entrada del volcán Está muy cerca de aquí Una jungla verde Un volcán gigante Y calurosa Lava ardiente Que espectáculo Eso si no sea tan bonito Si la lava viene hacia nosotros Podemos ayudar No sabía que era una opción De verdad Eh ten cuidado Que se atacan a los enemigos En lugar de a mí No No prefiero Vale Saltar encima Mala idea Ah Pero a veces bajan la lanza Aún así Es un Lanz Gai Los Lanz Gai Son los parientes De los Sai Gai Viven en la jungla Siete de vida Uh Qué interesante Poder de ataque Tres Si atacas con el martillo Mientras te apuntan con su lanza Te harás daño También te harás daño Si intentas saltar sobre ellos Vale Aquí a lo mejor También va a ser bueno Ponerse lo de Lo de evitar los pinchos Presta atención A la posición de las lanzas Cuando ataquemos Ah sí A veces piden refuerzos Cuando tiran las lanzas Creo que se vuelven vulnerables Pero no lo he leído del todo No tiene importancia Porque sé lo que hacer En momentos como este Y es Como siempre Rezar Ale ¿Para qué matar a tus enemigos Podiendo pedir que te lo haga Dios? Cuatro de experiencia No me ha merecido la pena Oh esta vez me has salvado Oh esta vez Recuerda que Gracias viejo amigo Ahora Siento que no solo estoy Si no el volcán está cerca Si vamos mientras nuestros espíritus Sigan así de alegres Eh no mereció la pena Crees que no te he visto Pero si que te he visto Uff Una gelatina salvaje apareció O sea que si que aparecen aquí Cosas entonces Pues mira el volcán estaba cerca Pero no llego Ah Mario He hecho un vistazo a esto Va a hacer la entrada al volcán En algún lugar de ese volcán Están los tesoros Que estoy buscando Lo sé Son los secretos de una antigua civilización Pero ¿Para qué coño quiero 50 DPF? Tío Es lo máximo que puedes tener DPF ¿Para qué quiero la gelatina? No puedo encontrar el modo Qué problema Pero no debemos abandonar Un buen explorador Nunca deja buscar información Volvamos al pueblo Para obtener alguna pista Debe haber algún modo de entrar Debe haberlo Venga vamos Creo que va a tener que ver Con la estatua de los pajarracos Llámame loco Si te vuelven a pillar los enemigos Te va a salvar Rita la canta Ahora que lo sepas ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! ¡Alto! Oye Y por cierto ¿Tú qué me das? ¡Oh! ¿Cómo es que no te he visto antes? Tú obviamente abres este pasaje ¡Oh! ¿Crees que los enemigos me asaltarán Me asaltarán de nuevo? Perdón Me asaltarán de nuevo viejo amigo Es una broma Los exploradores debemos tener sentido del humor De todos modos Adelante Ya bueno Si pero no te pongas Yo iré avanzando haciendo así Si te da el martillo Solo culpa tuya Me pregunto ¿Qué tendría que hacer contigo? Ante la duda Aplicar martillo Dios Estos árboles son una estafa No dan nada Luego habrá que ir para allá De todas formas eventualmente Otra siestecita Y para volver a rezar A los pies de la cama Ignoremos eso Que bien se duerme con los gritos De los yoshis de fondo Ahora si Vamos para afuera ¿Qué ha pasado? Bueno espera Los niños han desaparecido El único lugar donde pueden haber Y de su La jungla Últimamente tenía el presentimiento De que iban a hacer algo Pero Pensaba que salen a una travesura Es una travesura De todas formas No creía que fueran En una zona tan peligrosa ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo les encontraremos? Pues Para empezar Yendo a buscarles Oh Qué mala fortuna Los niños han desaparecido Parece que se han entrado En la jungla No conocen sus peligros Debemos salernos A un lugar seguro Mario Puedo pedirte Que vayas a buscar A los niños perdidos Puedes pedirlo No puedes verlo Yo soy del pueblo Son presa del pánico No piensan con claridad Intentaré calmarles En cuenta a esos chicos Y tú Qué colorado Mirando Todos estos nativos Están asustados Est Todos estos nativos Están tan asustados Que no podremos obtener Información Creo que alguien Debe resolver el problema Si queremos interrogarles Eh viejo amigo Tú Calla Hola Busco al consejo De sabios Del árbol Para que me ayuden Gracias Ah porras No se puede bajar por aquí He vuelto Bueno Pues vamos a buscarles Ahora Más vale Que el pez Este por aquí Menos mal Volvéis ya mismo Pequeños ingratos Eh tú El de abajo Mira aquí arriba Si me oyes Andy ¿Qué haces? ¿Cómo has llegado ahí? Vale que eres un pez volador Pero Qué vergüenza Estoy enganchado en este árbol ¿Me puedes ayudar de alguna forma? Ja 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 Hablas con la persona indicada Venga Inténtalo Estamos en ello No Deja trabajar al artista Si yo estoy salvada Siento un gran dolor Gracias por liberarme de este árbol Creo que ahora estaré bien Oh Oh Esos pequeños Estaba persiguiendo Esos pequeños niños Yo sí caí en su trampa No sabes lo peligrosa que es la jungla Tengo que encontrarles antes de que se adentren más Y será mejor que también vuelvas al pueblo Es muy peligroso quedarse aquí De todas formas ¿Por qué has venido hasta aquí? Porque soy Mario Me dedico a solucionar problemas Bueno Así que tú también estás buscando a esos traviesos Entonces Creo que podremos ir a buscarlos juntos No entienden el peligro de la jungla Así que debemos encontrarles pronto ya Pero primero piezas de estrella Gracias Oh no Qué maleducada soy Ni siquiera me he preguntado tu nombre Dime cómo te llamas Mario, ¿no? Ah, nunca había oído hablar de ti Debe de ser de muy lejos O algo así Oye, pues en esta isla me conocen Pasamos aquí la infancia Disfruta de la encantadora isla Lava Lava O una parecida Es lo que suelo decir a todos los visitantes Como me ponga a llorar Sí que me van a reconocer todos los yoshis a la vez Les van a venir los flapas de Vietnam ¿Puedes ayudarme en contra de esos chicos? Susi Sigo pensando que es un nombre ofensivo Podemos utilizar el gran poder de nadar Y si pulsas esto de nuevo te sumerges brevemente Durante el combate puede atacar con barrigazo O remojarles con mojar Ahora No habrás visto por aquí algún sitio para mejorarte, ¿no? Porque ahora mismo eres mi único aliado Que no tiene súper Dante del nombre Ajá Vale Vamos para allá Uf La velocidad no es lo tuyo, ¿eh? Pero bueno Tampoco es una mecánica que tendremos que usar mucho Oye, ¿te gustan las alcantarillas? Porque sé de un sitio al que no podíamos llegar antes Que ahora sí que vamos a poder llegar contigo Lo sabía Para ciudad Ah, no La misión de las cartas ha vuelto Pensabas que ya nos habíamos librado de ella Pero no Oye, lo cual me recuerda Teníamos que entregar una carta en la isla Un segundito ¿A quién? Al niño Yoshi rojo Pues se acaba de escapar Vale Recordemos ponernos a Paracarri En algún momento luego O súper Paracarri Eh, ¿qué pasa? Gracias por despertarme En esta isla Muy bonita, ¿verdad? Es lugar perfecto para echar una siesta Tiene la temperatura perfecta Soy un bubulbo Mi trabajo consiste en llenar Este mundo de flores Es bonito, ¿verdad? Quiero que te quedes con esta semilla Bueno Más bien es lo que quería Por desgracia la semilla aún no está lista No te preocupes Lo estará dentro de muy poco Me va a recoger la sella más tarde Pero tú eres Soy muy generoso Así que Me quedaré aquí Me quedaré aquí para dar cosas a la gente ¿Será? ¿Cómo es que no está lista? Se me va a olvidar Y va a ser solo culpa tuya Que lo sepas Bueno, pues ya hemos hecho un viajecito Con el pececito Vámonos por ahí Ups Fallo mío Quería bajarme ¿Cómo se baja de esto? Vale Pues nada Vamos a la otra parte de la isla Si tampoco es que tengamos muchas más opciones ¿Oís eso? ¿Está un chiquillo Yoshi durmiendo encima de un árbol? Por lo menos nos vamos a bajar a martillazos Que es como nos gusta Eh, gracias Buenas Hola Vamos a comprobar qué poderes tiene nuestro pez Pez Ataque Mojar Ah, contra enemigos de fuego Básicamente para este mundo Presiona para que suba Pero no dejes que llegue al tope Y es mantener presionado Vale Ah Cinco de base no está nada mal Nada mal Sin duda Y que feliz soy Me pregunto si me puedo equipar varias de esas Ah Es verdad Tú llamabas aliados Pues de repente ya no tiene tanta gracia esto ¿Qué haría el zorro? La única cosa que puede hacer Obviamente un chicho terremoto La mejor medalla del mundo No pensaba que le fuera a sacar tanto uso Ojojojo Travelers Vaya ¿Sabes qué te iba a decir? Que me quería quitar el chicho terremoto Daña mucho a todos los enemigos del suelo y del techo Es chicho terremoto 2 La venganza Ha tomado por culo el multirebote Merece la pena Es terremoto P Terremoto plus Terremoto Sí Gasta 4 puntos de flor Es la única lástima Pero es una inversión Vámonos Oye ¿Cómo demonios llego a...? Espera un momento ¿Cómo llego hasta ese Yoshi? Aunque voy a tener que volver por atrás O a lo mejor por ahí arriba Sí No veo camino Es por arriba Eventualmente tendremos que llegar Tampoco vamos a comernos la cabeza Oye Oye No tendrás un botón para ir más rápido ¿Eh? Bien 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 Esto ya es mucha gente Mira vamos a enseñarte a hacer una cosa que a lo mejor no has visto hasta ahora Este es el poder de Jesucristo Apréndelo porque a lo mejor te voy a hacer que recespez más de aquí en adelante Aunque aún no he visto tu poder Podría haberlo mirado Es que los enemigos tienen 7 de vida justos que van provocando Claro que podría hacer mi super terremoto a ver cuánto quita Porque como el terremoto quite 7 tenemos un nuevo plan Ooooooooh baby Vaya que ni he hecho aposta ¿Eh? Pues nada Como íbamos diciendo Super Susi Adelante No cabes ni en la lista Por Dios Que marginación ¿Quieres mejorar este compañero? Vaya que sí Tampoco tengo más opción Susi ha subido al poder super O al nivel super Ahora es super Susi Tú vas a ser malo de narices Quedan más compañeros Creo que no Has subido al super sin nivel normal No, he visto el ataque normal pero no su primer ataque O sea, pero no el ataque especial He visto el ataque normal A porras, puedo subir para allá arriba Estoy en la parra Vámonos Toquemos este arbusto que claramente es normal Eh, cuidado Pensaba que tú también ibas a dar vueltas No me arrepiento de nada Mereció la pena Una moneda a cambio de cuánto 3 de vida Merece la pena Todos los días ¿Al yo si lo hemos bajado del árbol? No, pero es que no he visto su árbol Estamos en otra zona distinta ¡Eh! ¡Uh! Lo de espantar a los enemigos Eso es bueno Ahora me meto al agua Aunque, ¿sabes qué? Debería haberme metido al agua lo primero Ya que por ahí arriba Creo que no hay nada más ¡Oh no! ¡Oh no! Necesitamos subir arriba Y tenemos que descubrir Cómo funcionan las flores Perdidos Perdiditos Yo creo que tengo que darle aquí mucha zurra Con el Para Carrie ¿Puedo volar contigo aquí encima? Le he dado a utilizar al aliado Pero es que a lo mejor funciona con cualquier aliado Experimento Creo que es con para Carrie A ver Si vengo desde el suelo Y si me pongo a para Carrie ¿Cómo lo he hecho antes? ¿Cómo lo he hecho? Le estaba dando hacia abajo En el C abajo Ahora le he dado al botón de Correr Que es el de dar vueltas Pero tengo que hacerlo encima Muérete, vale Pues nada Eso que hemos aprendido Para Carrie Cállate un rato Que así luego me acordaré de darle La medalla Al otro La carta Anda Los chupa sangre también Si es que tiene 107 de vida Si es que de verdad que van provocando Superchito terremoto Cinco no es suficiente Una lástima Pero soy feliz Tenía que haber cambiado Al otro Koopa Ah, repetidamente De todas formas Uno de vida creo que pierdo Garantizado Bueno, pues ¿Qué le vamos a hacer? Hosti, no me digas Agh, no chupes Pues nada más que por eso Voy a rezar Ala Sufre el poder de mi fe Qué mal Mida autoataque para Carrie ¿A dónde crees que llevará esto? Ah, eso es un llanto Ya, pero el otro estaba sobando Sin duda Te encontré Vean esas flores que gira Y pensé que estaría bien subirse a ella Entonces salí disparado Y girando Y girando Sí, pues a mí no me salía como hacerlo Y acabé aquí tras volar un rato No sé cómo llegaste aquí Estaba muy oscuro No puedo encontrar el camino Gracias por venir a sacarme de aquí Ya veo cómo salir de aquí Así que iré directo a casa Hasta luego No habrás visto al rojo Tengo que entregarle una carta Vale, o sea que aquí tenía que venir De forma obligatoria De todas formas Creo que No va a haber ningún camino optativo Que seguir Pues nada Más aventuras en el agua Ah, sí que hay más camino Oh, Dios, no Recordad que me he dejado un camino Sin ir por la derecha Sabía que iba a ocurrir Vale, ya no Pero pretendes Ocultarme lo más importante De esta situación Ja, ja, ja Y ahora Continuamos Ah Bueno, pues tampoco es optativo nada Como iba diciendo Nooo Esta vez no, Satanás Te he rescatado Estoy en casa No puedes tocarme, Fuzzi Guau, guau Estábamos jugando al escondite Tenía que buscarles Pero no encontré a nadie Estuve dando vueltas Hasta que me perdí ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Sabéis nadar? Yo no Por algún motivo Tenía que ir a Susi Y la jungla da mucho miedo Y gracias por venir hasta aquí Para buscarme Me encanta Que Susi Sea como sea Tiene cara de orgullosa Todo el rato Orgullosa Pero al fin y al cabo Se te han escapado ¿Sabes? Y se han ido a la jungla Y podían haber muerto Estas aquí con cara como de Me da todo igual Aparte de darse de bueno Y te escucharé Mario Les buscarás en mi lugar Me voy a casa ahora mismo Puede Pero antes Evasión No quiero combatir más De los ciertamente necesarios Esta gente no me da nada De experiencia Yo solo peleo Cuando hay promesa De poderme equipar más medallas Si no, no Bueno y control del dojo Que honestamente No sirve para nada Salvo para fardar Vale Ya estamos por ahí Que buen tu padre Agh ¿Qué haría el zorro? Si es que Eh, perdón Es que lo ponen tan fácil Tendría que ponerme al Koopa De aliado El Koopa quita más Seguramente Para cuando salgan cuatro Y me quede sin Puntos de estrella Que es ya 81 De todas formas La promesa De más medallas Está ahí Pero en algún momento A lo mejor debería ponerme Un poquito más de vida Por asegurar Eh, mira Otra estatua Del tipo este Eh Arriba, derecha, abajo Recordarlo Arriba, derecha, abajo Y luego no sé qué Algo abajo también Aunque posiblemente También sea arriba, derecha, abajo Ya Tú estás muy en medio Que te lo has creído Que voy a interactuar contigo La moneda Sin embargo No engaña Eh Gracias A ver Antes de nada Aquí Pues a lo mejor Antes de nada Tenía que haber Seguido para adelante Demasiados Caminos No sé qué hacer Hola Flor Ni idea Es una estatua De Rafirre Y tal vez Puedes poner algo Aquí en su interior Me pregunto Si esto se deslizará Hacia la izquierda Dios Estaba claro En todo momento Y se podrá pasar Por ahí atrás Pero Uno de estos días Puedo remodelar esto Para que esté igual Que la parte de la derecha Pero Arriba, derecha, abajo Arriba, derecha, abajo Necesitaremos poner Alguna pieza ahí Que marque Arriba, derecha, abajo O tendré que seguir Algún camino Típico por el bosque Que sea arriba, derecha, abajo Sobar Ah, no Otra vez tú Ah, este era el Yoshi Que estaba buscando El Yoshi sobando Ah, hola Eh, pero si es Mario ¿Qué pasa contigo? ¿Me estabas buscando? Oh, ¿Sushi también? Estábamos jugando Al Skonet y me quedé dormido Me he echado una siestecita Este le da igual Lo de perderse No hay de qué preocuparse La jungla no es tan mala Estaba empezando a sentirme Un poco solo Así que quizá Deba ir a casa Hasta luego Es Lila Sabe que es uno De los Yoshi's raros Y por lo tanto Es más valioso Que los demás Gracias Eran cinco Yoshi's Creo que tenemos tres Puede que cuatro Pero creo que tres Mira, esto va a ser bueno Es un viaje rápido Va a volver atrás Vaya Ah, por los viejos tiempos Oye, ¿qué pasa si a esto le pego un martillazo? Nada Vale, bueno Por lo menos un camino más La coña va a ser la estatua La estatua todavía no He entendido Qué va a haber Qué hacer con ella Creo que voy a tener Que luchar contigo No No Espera Ahora Salta No, no te pegue Cooper Te ha tocado Lo hemos echado a suerte Si te ha tocado Tres Uf, tío Mucho me has Perdido, eh Ya no eres tan súper Para ser súper Cooper Sin embargo Mira lo que sé hacer yo Hostia Esto va a ser un buen martillazo Aún así necesitamos a Cooper Para que quite la vida Que a nosotros Nos falta por quitar Con el martillo Normalmente Ocho Tenemos que volver A ir al desierto A pagarle a la mujer esa Cuando podamos Se lo merece No interactúes con las plantas Que te quieren comer Todas Ah, socorro Ayúdame Nos faltan dos Porque nos falta el Yoshi rojo Me falta este y otro Estoy muy asustado Quiero ir a casa Ah, ya será menos Eso parece un poquito Que van a ser No Creo que para esta Tenemos que sacar La artillería pesada Son más grandes Pero bueno Saludales de mi parte No puedo Es un nuevo enemigo Siempre hago lo mismo ¿Qué hago en la Renfe? Siempre me adelanto Es una piraña pocha Como que pocha No se llaman plantas pirañas Son las típicas Plantas pirañas Además estándar Pece máximos 12 3 de ataque 0 de defensa Me gusta eso de 0 de defensa Lo del 13 de ataque Me gusta menos Las pirañas pochas A veces muerden Pero lo peor es Su aliento fétido Y asqueroso El peor su aliento Es de 2 Pero tus peces Se irán defendiendo poco a poco Si te envenenan también Maravilloso Deberías tratar de recuperar Lo antes posible Si te envenenan ¿Por qué no he cogido Tónicos de esos? Tenía además guardados Au Lo sabía Algún tonto Tenía que envenenar Si no me envenenan El primer turno Por lo menos ¿Sabes qué? Creo que lo mejor Va a ser sacar a Bombet Cuanto antes ¿No les cambio el color en HD? No sé A los Yoshis No ¿Son amarillas y rojas? ¿Estás seguro? A los que íbamos Super bomba Tienen 2 super bombas En su cuerpo Nosotros nos tomamos Unos espaguetis Y esto se nos pasa Au A lo mejor es que hay Otras pirañas Luego que sí que son Amarillas y rojas O algo así Os voy a tomarme un algo Pero es que tampoco Va a haber muchos más enemigos Que matar Pero al fin y al cabo Me he venido cargado De objetos Para no usarlos Es que es lo que siempre hago Me voy a tomar unos espaguetis Por si acaso Delicioso A lo mejor Las puertas milenarias Son de otro color No lo sé Porque Toon definitivamente No eres el Yoshi rojo Buah Se han ido todos Creo que esas cosas Querían comerme Gracias por salvarme Mario Desde ahora De todo lo que digáis Los adultos No quiero hacer cosas malas Nunca más Soy un buen chico Me voy a casa Adiós Vale El problema Me falta justo Al que le tengo que entregar La carta Además Te lo puedes creer Que además Es la carta De la misión Infinita De las cartas Pues no sé Por qué lado no he ido Vamos a explorar Cuidado Bueno sí Sé por qué lado no he ido Por arriba Pero no tengo La más mínima idea De cómo ir por arriba Ahora Imagino que tendría que ir Luego A lo mejor Debería volver al pueblo Para que me digan Oye que falta uno Pero de verdad Que si me he dejado Algún camino sin ir No sé dónde está Y eso va a ser Un pequeño problema O a lo mejor No he venido por aquí Guau Eh no Pero por aquí Claro Pero por aquí vine Porque esto es Lleva al otro camino Esto lleva Hasta aquí ¿Y qué hace aquí? Espera A lo mejor Es que estaba por ahí En los arbustos Oye ¿Tú no habrás visto Un Yoshi? Ajaja Ahora puedo hacer esto Mírame Ojo cuidado Dos monedacas A ver Creo que debía estar En los matojos Por ahí escondido Y no lo hemos visto No tienes un Yoshi Dentro tuyo Una cosa que vamos a hacer Es para carry Porque a ver si le puedo Dar la carta Inmediatamente Así Tengo rescata Pero toma la carta Está en el árbol O a lo mejor Yo que sé Tenía que haberme quedado El Cooper Un momento más Sí Ahora miraré En todas las plantas A lo mejor Esa es la coña Voy a hacer tiro concha Porque es que de verdad Que me sale muy mal Hacer el otro ataque Y se van a quedar vivos Qué demás da Si en el siguiente turno Les voy a volver a meter El martillazo Me gusta gastar puntos Pana De hecho Ahora mismo No puedo hacer el martillazo De no ser Porque voy a ser feliz No soy feliz Ni felicidad Mamones Mi punto de flor Lo necesitaba Ah Toma No El muñeco de nieve No Que seguramente Me haga falta Tomar un rayo Solamente es a una persona Porque lo he cogido Siquiera Miros a la porra Susto No le han hecho Ni puñetero caso Ataque normalito Lo sabía Qué pérdida de tiempo Más tonta Para todos los involucrados Cooper Por favor Tenía que haber hecho esto El turno anterior Ignoremos todo esto Luego echamos un asiste Y recuperamos los puntetes De flor Estoy a un punto De subir No me lo puedo yo De creer ¿Estás en el árbol? ¿No? ¿Seguro? Ok Ay no Oye No te vayas al pueblo Deja Tengo una carta para ti Pero es que de verdad He cambiado de compañero Al final Y ya Me cambié de compañero Para no cambiarme de compañero Después Porras Ah qué miedo Estábamos jugando Al escondite Entonces me atrapó Aquí esta extraña planta Susi tenía razón Deberíamos habernos quedado Jugando al escondite En el pueblo Siento haberla desobedecido Gracias por venir a buscarme Me voy a casa Misión cumplida Que no se nos olvide Para Carrie Y tienes trabajo La parte buena Es que mira Estamos al final Cerca del pueblo Y con la estatua Al final ¿Qué? A ver Este juego No es mucho De tener cosas optativas O sea Sí Pero no Cuando estás Progresando En la historia Vamos a ir Lo de Lo de la estatua Esa va a ser obligatorio Las cosas optativas Son más las misiones Del viejo Y lo del casino Lo primero Es lo primero Los cinco sin miedo Han regresado Cuando estamos todos juntos No tenemos No tenemos a nada Ni a nadie Al bosque otra vez Vale La jungla se gustaba Pero no fue Pero no fue divertido O sí No fue divertido O sí Vale Creo que va siendo hora De que los cinco sin miedo Tengan otra aventura Un niño de los y rojos Debes ser tú Me llamo para Carly Soy el cartero Tengo una carta para ti Espera un momento Sabe leer ¿Y de quién era la carta? Otra carta entregada El regalo del juego El cartero nunca termina Y tú que lo digas Gracias Creo que sé lo que es Oh mi amigo Ha inventado otro juego Jugaré más tarde También quiere que vaya A su pueblo A jugar con él alguna vez Pero ¿Cómo puedo ir allí? No sé Si no te dejan salir De la ciudad Del pueblo Yo sí Oh bueno Quizá algún día Pueda cruzar el océano Es muy divertido Porque le estaba escribiendo Una carta acerca De un juego Que he inventado yo Señor para Carly ¿Me ayudará? Por favor Entregue mi carta Al niño Toad Que le pidió Que me entregara Esta a mí Ya Pero es que no me acuerdo Quien me lo pidió Lo hará Gracias Ah Al de la estación ¿Ves? Maravilloso Pues nada Continúa la misión infinita Y ahora Una siesta Para celebrarlo A Colorado Le puedes entregar Una carta Mientras le están atacando Interesante ¿No encontraste La carta En un árbol? Sí, encontré una carta Pero creo que es Para Ciudad Toad No era para Colorado Ninguna carta ¿Verdad? Espérate un momento ¿Qué cartas Tenemos siquiera? Pues tengo dos Tres Bueno, claro La del chiquillo De la Ciudad Toad Para Igor En la tienda Creo que la que encontrar Un árbol Es para Igor En la tienda Y el del té Dani O sea Dos en Ciudad Toad Uno en la tienda Pero podemos llegar A todos lados De Ciudad Toad Rápidamente Luego lo haremos Vale El jefe del pueblo Ha vuelto a su sillón Pues nada Aunque por si acaso hablo No vaya a ser Que me haga falta Interactuar primero Con Colorado Mario Vijo amigo del pueblo Te estaba buscando Decía que quería Darte las gracias A lo mejor que te des prisa ¿No? Quizás se sienta tan agradecido Que te cuente Donde se encuentra el tesoro Pues estaría bien O por lo menos Como entrar al volcán Está delante de la estatua Algo se cocía por ahí Vámonos Mario Debo agradecértelo Ha salvado a los niños Del pueblo No puedo expresar Mi gratitud Eres un héroe de verdad Apreciamos tu valor Al menos puedo hacer esto Todavía quieres ir Al monte La Balaba ¿Verdad? He recordado El mejor modo De llegar al volcán Por favor Ven por este camino Pensaba que estaba Por aquí Oh si lo encontré Aquí está Cógelo por favor Ah Hemos tenido un cuervo De jade La verdad La verdad es que Aquí se nota Como que Más efectiva Tridimensionalidad Todo lo que sale Fuera de nuestro control En la isla Se lo consultamos A Rafi Raven El maestro de la Oye pero los Yo si si los Y los cuervos Estos no estabais Enfrentados No te acuerdas El cuervo Es en la luna En el Mario Perdón En el Yoshi's Island Si alguien puede ayudar Espera un segundo Cuidadoso Y Además no tienes Mucha suerte Te asarás Pero no te preocupes Vosotros vais A cualquier parte No lo apruebo ¿Vas a ser Volcan para que quieras Dejate a la princesa De los chicos malos? ¿Has usado la palabra Chicos malos Mario? ¿Qué historia más tierna? Historias tan románticas Como se me tocan La fibra sensible Ya lo entiendo No puedo dejar Que vaya solo yo Susi Iré a tu lado Hasta el final Al final De Susi Se va a convertir En pescadito frito Pero bueno No tienes por qué Preocuparte Mario Me encanta cuidar De los demás Y los chiquillos Yoshi's Que se pueden volver A escapar Si planas meterte En la jungla Me necesitarás De todos modos Venga Mario El bocán No se va a enfriar La música Podría ser De Yoshi's Island ¿Puedes? No estoy seguro Pero bueno Inspirao está Porque toda esta parte Está inspirada En Yoshi's Island Mucha estética De este juego Está inspirada En Yoshi's Island Vale Como pijo Volvíamos A esa parte Por aquí Aunque el camino Será largo Me he curado ¿No? Supongo que sí Espera 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 Esto era un viaje Rápido Habíamos quedado ¿No? Creo que esto Me lleva casi A donde quiero llegar Uh Que útil Que bien Vale Pues vámonos Y yo que pensaba Que esto De arriba A derecha Abajo Iba a tener Alguna importancia Que a lo mejor La tiene aún así Coloca el mono De Jade Efectivamente Ahora Cuando vayamos Al volcán De verdad Sí que me voy a tener Que equipar Las cosas La medalla Esa de Ataques de hielo Creo que Me la voy a tener Que equipar De verdad Pero esto Todavía no parece Un volcán Me resulta raro Que todavía No hayan puesto Ningún puzzle En lo que haya Que interactuar Con alguna flor De estas especiales No has visto nada No has visto nada Soy invisible Espera un momento Que me falta uno De experiencia Para subir No vuelve Mucha gente Es que me da pereza Y es que tienen Siete de vida Van provocando Feliz Aunque esta vez No hace falta Dije que no lo iba a hacer Pero una última vez Puntos De medalla A lo mejor Los siguientes dos niveles Los dedico a subir Las otras dos cosas Pero una última vez Y así me puedo Equipar la medalla Esa del hielo Todos salimos ganando Es que tengo Demasiadas cosas Demasiado buenas Aquí Para no equiparme Cosas Como rezar Fuerza de hielo Se va a tener Que venir con nosotros Y Un puntito Me voy a poner Super prisa Muy probablemente O me pongo El super recargar Ah Pero es que El super recargar Me lo quería poner Super recargar Más Que los aliados También puedan hacer El rezo Ese sería El combo bueno Para que los aliados Me lo recarguen También Que hemos quedado Que me podía quitar Hostia No me puedo quitar mucho Si quiero conservar Mi ataque Y mi defensa Flor feliz Técnicamente Me lo podría quitar Lo voy a hacer Ponme un super recargar Y ponme Lo de que los aliados Rezan también Demasiadas medallas Dios Vale Y espérate Aún me sobra un punto ¿Por qué no? Ahora sí Vamos a venir aquí A extender El cristianismo A los nativos Ah Ah no Esto sí que se abre Mierda Creo que podía haber ido Por otro camino En la parte de la derecha Por donde El colorado No sé lo que hay que hacer Todavía Pero veo agujeros Y tapo agujeros A lo mejor A lo mejor Cuando activo la planta Ocurre algo Ah Vale Ya entiendo el puzzle Mira Vamos a hacer De fontaneros De verdad No sé todavía Para qué Pero Y el agujero De la izquierda Guay Ah Listo Listo Con puzzles a mí me vienen Ah Anda pues Vimos otra de estas cosas Por ahí atrás Hay muchas cosas Para interactuar Con las que no he interactuado Entonces Oye no te Uh Esta vez ya he subido de nivel Paso de ti muy fuerte Vale ¿Por qué demonios Querría luchar Contra vosotros Vale Hecho Pero antes Ah mira Por las setas normales Ni me molesto Ojo Ojo Ven aquí Ven Salta Esto me interesa Es relevante Tenemos que Venimos aquí A la isla Extendemos El cristianismo A los nativos Y cogemos Todos los recursos Naturales Que no se nos olvide Estamos Grao ¿Cómo que grao? Ah Ok Ya están analizados Esta vez Sí que puedo hacer esto O grao Esto Esta vez funciona Aquí hay uno De ellos Que no es igual A los demás Porras Otra vez Goombario Cuéntame Me han engañado Es un Magikupa blanco Es uno de los magos Del clan Koopa Ropa blanca ¿Eh? ¿Qué hacen Para que no se ensucie? 11 de vida 3 de ataque Y no defensa Son curanderos Cuando curan Un compañero Usando magia Este recupera 5 de PC Vale Matarle Rápido Y cuando curan A todos Sus compañeros A ver Todos recuperan 3 de puntos De PC De eso Desacta rápidamente De este tipo Ay No me toques El veneno Todos con el veneno Que encima Tiene un ritmo Distinto De los ataques Si ya estoy Envenenado ¿Qué más queréis? Va a curar Como si no hubiera Echona Maravilloso Me encanta Bien Creo que voy a Sacráficar mi turno Una vez más Bombet Que tú quitas 6 Y ahora Va a curar Seguramente El Koopa Blanco Pero no pasa nada Porque lo tengo Contralado Tío Solo conocéis Ese ataque Hacer el otro Aunque el otro Quita más Le juro Que estoy dando A cubrirme Lo sabía Pero no pasa nada Porque entraba Dentro de mis planes Primero bomba Y ahora Chicho terremoto Versión 2.0 Mejorada Y todo ha salido A pedir de Milhouse Oye ¿Qué le ha pasado Al gráfico del martillo? Creo que con el veneno Se haría oparda Siempre podemos contar Con Chicho terremoto Vida Vida Cosas Vida Dinero Vida La planta Todavía no estoy seguro Para qué sirve Y aquí Obviamente Se tiene que pasar Por aquí Debajo Pero ¿Cómo? Una planta Va a ser de mentira Ah, pues Esto es muy sospechoso Ahí se va a tener Que poder pasar Yo creo Pero bueno ¡Uuuh! Árbol Dios No recordaba El árbol Recuerdo Un árbol En Mario En el Paper Mario La Puerta Milenaria Salvo que lo estés Recordando mal Y eso usé En este juego Pero creo que no ¿No había un árbol gigante También en la Puerta Milenaria? Supongo que ya veremos Yo pensaba que aquí Nos íbamos al volcán Casi directamente Pues nada ¿Me podré caer de aquí? Uf Lo intenta Pero parece que no Vale Menos mal Pero no habrá algo Tirándose O sabe Dios Vale Podrime ¡Ja! ¡Uuuh! Además, mira Esto cuesta Ocho Piezas estrellas Pues es lo que me faltaba Casi Para el combo O sea Que puedes tener varios De recuperarte vida Automáticamente También Curioso 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 Lo que pasa es que luego Cuando tenga los 30 puntos De medalla Ya tendré que decidir Definitivamente Cualquier Cualquier o que sea Mi build Vamos De medallas Hay muchas decisiones Que tomar Sigo sin saber Para qué servís Vosotras ¡Ah! Como te llames Solo por si acaso Que me conozco A los de tu especie Y la última vez Nos peleamos ¡Ah! Bienvenidos Sienta a verte Haberme sorprendido Pero no puedo Ni recordar Otra vez que alguien Vino a ti ¿Por qué están Todos tus compañeros En otro árbol Y tú en este? ¡Qué! Oh, sí Afirmativos El maestro de esta isla Llámame Rafi Raven Si tienes algún problema Házmelo saber Vale Adelante Eh... Si quiero ir al volcán Creo Ah, oh Así que eres Mario Ya veo Vale No puedes encontrar Al volcán ¿Verdad? Si es un problema No, para mí Claro Te ayudaré A ver Sincero Contigo Sabía que preguntarías Algo así Las estrellas Me enviaron un mensaje Así que sabía Que vendrías a verme Tengo algo excepcional Que te ayudará En tu aventura Unas nuevas zapatillas Para no tener que volver A hacer la tag de culetazo Pero es para luego Ahora mismo Será mejor Y luego tenemos que ir También a por la flor Es mejor que te encargas De hacer el problema Con el volcán ¿Vale? ¡Cro, cro! ¿Perdón? Ha sido algo que he dicho Ah ¡Cro, cro! Excelente tiempo de respuesta Raven Tenemos trabajo que hacer Os lo diré una sola vez Así que prestad atención Tenéis que hacerlo Tan rápido como sea posible ¿Lo entendéis? Espero que sí Adelante, Raven Seguidme Ahí sí Tienen los pies muy extraños ¿Eh? Son demasiado Bulbosos No hay daño Por caída ¿No? ¡Vamos! Ah ¿Puedes hacer eso Con una rama Que hay atrás? Adelante Y sí No sé con qué vuelan A lo mejor vuelan Con las tres plumas Que tienen en la cabeza Si este es el camino Que antes no se podía abrir Vale Pues nada Misterio resuelto No hay otro camino Que me he saltado Muy bien Preparados Ahora mis reyes Ven a trabajar Buena esa No tardará mucho ¿Tú de dónde vienes? Ah ¿Qué pasa aquí? ¿Cro, cro, cro, cro? Anda Acabamos, cro Bien, ya puedes llegar al volcán Buen trabajo Mano de obra barata Oh, maravilloso Parece que podemos entrar al volcán Qué suerte, Mario No puedo retrasarlo más Los tesoros antiguos Me están llamando Adelante Ya, no pienso rescatarte otra vez Como, oye Y que eso lo han hecho Para subir yo Por lo menos lo ha bajado Menos mal Ese Koopa Qué osado Entrar así en el volcán Osado y algo charado Pero ya basta de eso Queremos darte ese objeto Tan importante Del que hablábamos Tómalo Eso es No lo mires, Goombario Que no es para ti Usa esta piedra para mejorar Uno de los miembros de tu equipo Ultra es mejor que super Es verdad La última vez que miré Es una piedra ultra La encontré hace mucho tiempo En las profundidades de esta jungla Ahora que tienes esta piedra Cuando encuentres un super bloque Podrás mejorar uno de los miembros De tu equipo Desde el nivel super Al nivel ultra Podría no haber cogido bloque El bloque super de antes Y haber mejorado A ultra directamente A alguien Dejarme a tu equipo Es la clave del éxito Créeme Es lo que me dijo una estrella Durante un sueño Votamos aquí en mejorar Para eso tenemos que volver A encontrar un bloque super Creo Usa la llave avanzada Ahora me tengo que ir Adiós ¿O podría ir al bloque super Que ya he usado Y reusarlo para hacer ultra? Pues sí que han montado Un buen Tinglao ¿Dónde estaba el bloque super? Lo dejamos para luego Pero habrá que decidir A quién mejorar Pero si no es Gumbario ¡Cro, cro, cro, cro! Adiós Gumbario ¡Vamos! ¡Uh! Mira que bien Para adentro Pero me voy a tener que equipar ¡Qué bonito efecto! Lo del hielo ¿Me lo he puesto ya? O al final No me lo he puesto Y he pasado de ello Muy fuerte Ah sí Al final me puse Rezar a Jesucristo Ah no Pero sí me he puesto La fuerza a hielo Menos mal Vale Estamos listos Y preparados No está Pero ¿sabes qué? La ambientación así mola más Identificado como Mario Alerta Informa al jefe Alerta Alerta Creo que saben Que hemos llegado Pero bueno La pregunta es ¿Me dará tiempo A terminar hoy El volcán? No recuerdo Como de largo Es nada En absoluto Siento peligro Todas las aventuras Son peligrosas ¿Verdad? Debemos avanzar Hacia la gloria De un tesoro desconocido Y así murió ¿Qué le pasa a esta roca? Se está hundiendo Con la lava Porque hay que hacerlo Temporizado Eso es porque no eres Suficiente MLG Pero espérate Aquí abajo No habrá nada ¿No? Vale Puede haberlo comprobado Antes de hacer el mono La lava La lava tenía No está bien Con la ambientación Ahora Me gusta ¿Cómo de largo Creéis que es el volcán? Es que no me acuerdo ¡Uh! Enemigo nuevo Ah, es verdad Tengo ataques De hielo Chupados Esa Pero lo más importante Es leer Es una burbuja ¿Burbuja? Lava Una bola de fuego Las burbujas Lava Viven cerca De la lava Nueve de vida Con mi ataque De hielo Está muy calenta Así que te dan daño Si intentas saltar sobre ellas No, porque tengo una medalla A veces también atacan A tus amigos Como yo El poder de ese ataque Es dos A causa de su ardiente naturaleza Temen la nieve Y el agua O no Es verdad Además ya es noviembre Ya podemos utilizar El poder de la navidad De nuestra parte Eh... Con un salto normalito ¿Cuánto creéis que quitaré? Ok Tenía que haber atacado Al que tenía más vida Ouch Aún así quema Usemos el poder El poder de Papá Noel Ataque feliz navidad Es literalmente Cuando se acaba Halloween Ya es navidad Dos meses Tres de navidad ¿Por qué no? Uh, me da miedo Yo creo que puedo bajar Para acá Será el camino de vuelta De los perdedores Pero podría haber algo Escondido Vale Eso semi-resuelve Mi pregunta Uh, más enemigos nuevos Aquí el poder del hielo Te da un poco más igual A ese de atrás No Tiene buena defensa Es un punzón Los punzones tienen pinchos En la cabeza Pc máximos Cuatro Cuarto Me sigue gustando más Como eran enfadaos Así Pues son enfadaos Y bonicos Poder de ataque tres Poder de defensa cuatro ¿Pero a dónde van? Son fuertes Como los Buzzi Vítil Y son inmunes A los ataques de fuego Pero su poder de defensa Disminuye si les das la vuelta Mira que me subió el ataque Pero son duretes Aún así Librémonos de este antes Fresquísimo Qué mal me cubro últimamente De todo Aún así Chicho Terremoto ignora defensas No, bueno Y por si acaso Viene Viene esta Y nos super dopa Así que Estás Remuerto Chicho Terremoto puede con todo Maldita sea ¿Para qué darles la vuelta? Pueden dos reventarle en la boca Vale Vale ¿Sabes qué? What? Que hace mucho que no te usamos Aquí va a haber un bloque secreto seguro En alguna parte Tal vez no Que alguien pare ese horrible, horrible hombre Tengo que utilizar Tengo que utilizar a Paracarri No, a Cooper Perdona Hay otro camino más abajo ¿Qué es todo esto? ¡Ja! ¡Oh! Vale No me van a dar Las nuevas botas Que la verdad es que las espero Como agua de mayo Pero me van a dar el nuevo martillo Garantizado Martillo de nivel 3 Ligeramente mejor al máximo Eso lo podríamos haber cogido de camino Cooper ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¡Ale! ¿O sea caso? Esta vez no, Satanás ¿Y no había nada más por la derecha? Tendría que investigar las cosas por orden Si sé que luego tengo que bajar ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Pero, decisiones ¡Oh! ¡Mira! Ahora sí que estamos en un castillo de Bowser Prácticamente Plataformeo en mi Super Mario RPG ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues... ¿A quién mejoramos? Podemos elegir entre cualquiera Votar, si queréis ¿Sabes qué? Podemos dejarlo aquí abajo Porque no vamos a mejorar algún barrio Yo creo Susi va bien, pero boto a boto La verdad es que podría caerme a Susi en este volcán Que a la gente le duele el agua también De todas formas Tenéis una forma muy rara De decir Bombet Al final, paso de todo Sí, lo primero es lo primero Sabemos que esta quita mucha vida Así que que quite más Bombet ha subido al nivel ultra El resto ya sé que los podéis elegir vosotros Pero este era para mí Y la fuego De todas formas Imagino que no poder utilizar Recuadros de esos que ya haya visto ¿No? Esto nunca era una democracia Nunca he llegado a ver siquiera el segundo ataque De... De Susi Debería ponerlo antes de que se me olvide Aunque sea para verlo Bueno, vamos Si tenemos... Hijo de perrilla Ok Lo primero es lo primero Aquí la gente tiene mucha vida Y preferiría que no Ahora, ¿Crees que el ataque de Susi quita 5 de vida? Vamos a comprobarlo Ah, es bueno contra enemigos de fuego Y luego el cubo de agua Ah, me sube la defensa Vamos a mojar Ahí, solamente mojas a un enemigo Siento que no vas a quitar 5 de vida Pero bueno El ataque normal quita 5 de vida Así que pues... Hijo de la cague Ah, no Aún así quita 5 de vida Vale, o sea Normalmente quitará más Pero es que la he cagado Tócate las narices con el veneno Ya Au No, no, no Martillo normalito Tampoco Míralo El martillo se raya Cuando estoy envenenado No sabe qué hacer El gráfico Si, a lo mejor utilizar ataque de agua con la planta No ha sido lo más inteligente Pero ha funcionado Vale Un segundo No quiero este bloque Pou Pero es mentira Lo que no quiero Hijo de la cague No desaparezcas Quería usar la seta Creo que voy a usar la seta De todas formas ahora mismo Y que la otra utilice su ataque Ah, no Cubo de agua Me sube la mejora Bueno, da igual Que se cargue a este Por lo menos Hemos sido engañados Au Hombre He recordado cómo se cubre Pensaba que venía por mí Pero no venía por mí Sabes que me vendría bien Un Pou El que he soltado Pues nada ¡Ay! El otro está flotando ¿Qué? ¿Será posible? Merece la pena aún así Voy empezando a necesitar Un poquito más de vida Posiblemente Qué pérdida de tiempo Todo Recupera mi objeto Recupera mi objeto Bien A ver A ver A ver ¿Cómo llegamos hasta ahí? Hay que calcular Aquí el salto Espera un momento ¿Sabes qué? Puede ser distancia De paracarri No No es distancia De paracarri Para nada Pero quiero Eso sea lo que sea Uy No Y si salto A lo mejor Vale Si no hago eso Mira que me sale mal Hacerlo Y ahora lo hago sin querer No llego No llego Ni de hablar Tiene que hablar Con otra forma De saltar Hacia abajo Pero no veo Cómo Oye Yo no me podré Bajar de esto En marcha Sí que podía Todo este tiempo ¿Qué eres tú? Ah Medalla antifuego Tiene sentido Equiparse eso En el volcán Pero cuánto cuesta De todas formas La medalla de hielo Es la medalla antifuego En cuanto salgamos Del volcán Vamos a quitarnos La descara Otros dos puntos Me estás subiendo Los precios Una cosa Una cosa que no puede ser Podría hacer Que no recarguen Los aliados O podría No Pero Jesucristo No podemos Prescindir De Jesucristo Quieren que prescinda De Jesucristo No puede ser Por lo menos Tendrá que ser Menos efectivo Pero Para el volcán Merece la pena Pero en ninguna Otra situación ¡Ea! Me siento que me están Estafando aquí En este volcán Por la derecha Hemos ido Demasiados caminos Decisiones ¡Uh! Decisiones buenas Buenas decisiones Me gusta tomar decisiones Lo que no me gusta Es buscar piezas Cuando hay enemigos ¡Oh! Decisiones buenas ¡No! No podéis Tocarme Au Pueda sufrir por ello ¡Ah! Mío GT Paracarre ¿Qué haces tú Aquí todavía? Eh Mira ¿Sabes qué? Eh Dos puntos De daño Gira las conchas ¿Sabes qué gira Las conchas? Pégale a este Y luego ya nos encargamos Del otro Au Cuánto veneno ¿Y por qué? Si dije que tenía tónicas No fui a la tienda Y cogí las puñeteras tónicas Para quitarme el veneno Se acabó la tontería Me acabo de cuenta Que el hierro Le da un poco igual Obvio Ataque ¿Qué más ataca Cuando sea? Ay Me he quitado mi flor Que me recupera puntos De flor No Quieren que gaste Mis espaguetis Como se atreven Ah Espérate Que ese no era Vale Ahora sí que se acabó La tontería Casi ¿Megabombas dicho? ¡Uf! Espectacular, pero pensaba que ibas a quitar más todavía que eso ¿Pero sabéis qué? Creo que ha llegado el momento de volver a rezar a Jesucristo Porque me empiezo a doler Necesitamos... tendría que haber cogido mejores objetos en la tienda De todas formas, ahora sí que podéis ir votando quién queréis que sea el siguiente aliado en ser mejorado Que la mejora está aquí, de todas maneras ¡Ah! Esta bomba también pega a los enemigos que están en el aire Por eso las múltiples explosiones, vale, he encontrado la pieza Lo que no he encontrado es la forma de coger eso ¿Sabéis qué? Es muy probable que no sea por aquí Necesitaré caer desde arriba Si hubiera alguna forma de girar la cámara para arriba Espera un momento Mecánicas que olvido ¿No? Tampoco Digo, a lo mejor bloque invisible para apoyarme encima suyo No estoy olvidando ninguna mecánica que me permita saltar más alto, ¿no? Tiene que ser caer desde arriba Pues... Amigo, nada, hasta que no tengamos el martillo no vamos a poder Recordemos, martillo igual a mejorar aliado Ahora, la bomba se va a quedar... ¡Ah! No tengo puntos de flor No quería hacerlo, pero tómate una cupasta Y porque no he guardado esa gelatina en la tienda yo también Que está ocupando espacio No voy a curarme nunca 50 de gelatina de flor, vamos Por ahora Y no creo que llegue a hacerlo hasta... Tiene que avanzar mucho el juego para que tenga tantos puntos de flor Es lo máximo posible Ok Paracarri, vuélame Ahora, no hemos visto lo que hay abajo, pero el puzzle es evidente, ¿no? Espero que esto no me cierre algún otro camino Nah, no, vale, no Es literalmente lo único que podía hacer Mi reino por un martillo Pero sabes que preferiría unas botas para que el salto sea más fácil de hacer Que no la culetada Dame unas botas hechas de martillos Vale, creo que ya sé dónde está el martillo Empuja, empuja Y tú te vas a quedar paracarri porque te seguimos necesitando Percepción de profundidad, no me falles ahora ¿Estamos alineados? Sí Uh Botón equivocado Pero creo que también puedo cambiar de equipo aquí Pez No puedo cambiar de equipo aquí No, Paracarri, no, está loco Traidor Nada de esto Nunca me acuerdo qué botón... Es al que le tengo que dar Ah Sono, vale Me han hecho la misma de antes Eh, mira, voy a prepararme por una vez antes de atacar a los enemigos Sí, pero es que hay uno que no has visto a la saca cumbario Es un Magic Koopa rojo Es uno de los magos del Clan Koopa Qué ropa tan roja tan elegante Y sin mejorar gráficamente 11 de vida Tiene un puñado de vida, eh Usa la magia para aumentar el poder de ataque de otros Ah Acaba con el antes de caer de sus compañeros Qué divertido Bueno, tengo ligeramente más defensa antifuego Au Aún así quitan Eso, eso Bufa, bufa Los enemigos empiezan a hacer ya cositas Ataque muñeco de nieve Estaba buscando el momento Y creo que ha llegado ¡Feliz Navidad otra vez! Han descongelado ya a María Carey Y estamos todos perdiditos Pensaba que podía atacar contigo Con la estrella Va, da igual Sí, de todas formas van a atacar los enemigos Para que no pueda cambiar de compañero Quédate Ya se encarga Mario Es que lo estaba viendo venir Bonito bufo No tendré otro feliz Navidad, ¿no? Podría pararos Tengo aquí dos relojes Pero creo que me los voy a guardar para el jefe Aunque a lo mejor el jefe es inmune El salto múltiple a múltiples enemigos Ahora me hubiera venido bien No puedo hacer terremoto Nadie está en el suelo No, vale Mi chicho terremoto mejorado ¿De qué vais? Ataque ironía Vale Pensaba que eso podía ser una posibilidad Pero ahora por lo menos Ya no me cabe duda De que efectivamente es así Oye, estate quieto ya Para combatir incendios Se hace un fuego más pequeño Pues a lo mejor funcionaba Combatir fuego con fuego A dormir ¿Por qué estoy usando todos los objetos En este combate? No lo sé Siempre hay un tonto que se queda despierto Si hubiera atacado tres veces normal Los hubiera matado a todos ya Uno Bienvenido de vuelta Dos Y... ¡No! ¿Por qué tengo eso Encima del botón de rezar? ¿Qué parte de que nos hemos quitado Las medallas esas de rezar Mejor no has entendido ¿No era el momento? ¿Eh? Gracias supongo Otro ataque normalito Que no estamos pa' gastar ¿Qué combate más tonto hemos hecho? Espero que por Dios No haya otro mago Y pueda atacar con Mi gente Que se supone Que está pa' atacar al fuego Casi Da igual Estás... Ah, míralo Cuando son montados Sí que no tienen la... El gráfico cambiado Por lo menos... Ah, me cargo a uno Qué mentira más grande No tiene importancia Porque el mago blanco va a bufar Y van a perder un poco El tiempo Tienes justo el ataque necesario Para no ser neútil Ah, que es verdad Que el mago blanco cura Bueno, de todas formas No le sirve de nada Ahora, tu... Ataque normalito ¿O sabes qué? Vamos a ver el cubo de agua Por verlo Es como el de Watt ¡Hala, qué chorrazo! Cuando dices cubo de agua Imaginaba otra cosa Además parece más de gelatina Que de agua Hasta luego Hemos perdido literalmente El tiempo todos los involucrados Pero ya hemos visto todos los ataques Ahora sí que podemos cambiar Al del pez Pero antes... Imagínate qué terremotos Van a salir de esto Bonito además Me gusta O tuviste el ultra martillo Es todo ultra ahora Se incrementa el poder de Mario Del martillo Ahora somos todos ultras Nos vamos a ir a los partidos De fútbol A liarla a Pardísima Además ahora puedes destruir bloques de metal Pues venga Sobre todo mejorar aliados Ah ¿Ves? Necesito para carry Bueno Ir pensando ya en quién mejoramos Creo que he oído por ahí un Watt Y creo que es por aquí Donde íbamos a mejorar No, no, no Un momento Esto es progreso Esto es progreso Goombario Baneado para siempre Y merecido Sí, con razón No, pero por aquí No, ya recuerdo Ya recuerdo Dónde está la mejora Aquí Bow y Watt La verdad es que son buenas ¿Qué haces aquí, colorado? Mira, al final de la intuición Me dice que nos esperan Grandes descubrimientos Pero esta Está este misterioso bloque En el camino Maldición ¿Qué hacemos? Pues pegarle muy fuerte Aunque Seguía habiendo preferido Las botas Pero si el martillo Me lo han dado ahora Las botas no andan lejos Sí, excelente Ahora Mario No hay tiempo que perder Hacia la gloria ¿Sabes qué molaría? Que se vieran Cuando cambias las botas de Mario Que se vieran el dibujo Las botas diferentes De Mario ¡No! ¡Guala tesoro! ¡Tesoro, muchacho! ¡Venga! Yo voy delante No, pero déjame la liana Buen trabajo No te pienso salvar ¡Aaah! Aunque yo también voy para abajo Pero voy a tener que medir Cuando saltar de aquí Ahora ¿Sabes qué? Iba a decir La luz La luz marcaba el camino Pero me he dado cuenta tarde Da igual Uno de tus compañeros Goombario What a bow Si solo supiera ¿Cuál es el ataque Que me van a dar Al mejorarlos? Lee la habilidad Que te dan ¿La puedes ver Antes de darle? ¿No? ¿Dónde puedo ver La habilidad Que te dan? Sale abajo Cuando estás Para darle el punto Así Anda pijo Joder Aprenderá multicabezazo Da valorios cabezazos Aprenderá concha fuego Porque estaba leyendo Lo de abajo Y literalmente No estaba leyendo O sea Lo estaba viendo Lo estaba leyendo Pero no interpretando No sé Concha fuego Me gusta Pero aquí la gente Es de fuego Asalto aéreo Atacar a todos Los enemigos Me interesa Atacar con un abanico Paralizar a todos Los enemigos O atacar A todos los enemigos De nuevo La cosa ha cambiado Ahora de repente Me interesan más Para carry Susie O copper O cooper Literalmente Los otros que no son Bone y Watt Preparar a todos Los enemigos Está bien Pero Agua Calice para todos Es calice Para todos Ataque de agua En grupo Pues venga Aquí Llega la nueva Y dice Yo quiero ser Ultra la primera Pues no Porque antes estaba La bomba Pero bueno Ultra Susie Delicioso Oye ¿Y qué ha pasado Con ¿Cómo se llame? El abanicazo Es potentito No pasa nada No creo que Nos falten Las opciones De mejorar Los compañeros Ahora que tenemos La posibilidad No te preocupes Mario Estoy investigando Este suelo De cerca Así que Hay mi cabeza Luego Usamos el abanico El abanico También me interesa Pero la concha De fuego Es que tiene que molar Ya veremos Pero que para Carry gane un ataque A todos los enemigos También me interesa Porque para Carry Tiene un buen ataque A un solo enemigo Le falta esos ataques En grupo Ok ¿Crees que eso es malo? Pues no Corre muy rápido Creo que está acelerando Creo que está acelerando Yo creía Que esto No era progresar Pero cada vez Tiene más pinta De que esto Es progresar Debería recorrer El otro camino Maldición Ah Vale Tenemos un problema No era tan problema Vale que me han quitado vida Eso Te lo acepto Pero Quiero ver Quiero ver Todos los caminos Podría ver Cosas escondidas Sobre todo Piezas de estrella Por la ciencia Por aquí Es por donde No he venido Si yo fuera Otra mejora De aliados ¿Dónde lo pondría? Aquí Aunque sería Demasiada concentración De me Madre que me he hecho Cuando le das dos veces A cancelas No sé No sé lo que hay Pero hay algo Está loco Oh Oh Si funciona El enemigo Se marea No creo que me lo equipe Pero aquí ya no hay nada más ¿No? Joder Pensaba que no te podrías De transportar Justo justo a la pared Por eso me he puesto Justo justo en la pared Estoy en peligro Dime que he mejorado A Paracarri Por favor Paracarri Dime que te he puesto El ataque múltiple No Vaya Vale Creo que aguanto Un turno Sin morir Si tuviera mi vida Vale Ahora no estoy seguro Que aguante nada Mejoré a Susi Ya Pues estoy jodido Estoy muy jodido Al final Meterme debajo Del pincho No fue la solución He guardado Antes de lo de Mejorar al aliado ¿A que sí? Ups Y todo eso Es por no haberme curado La otra vez Y no tener la vida Extra que tenía Que debería tener Y por no haber cogido Los objetos tampoco En la isla Yo sí La madre Espera un momento Ni siquiera quiero venir aquí Quiero hacer primero lo otro Aunque bueno Ya que estamos Mejoramos Huele a tesoros Sí No me digas Es definitivamente La primera vez Que vemos esto Eso me pasa Por desequiparme El super mega A quitar 35 de ataque Por De daño Por ataque Ahora es cuando Hola ¿Quieres mejorar al pez? Sí Solamente para no cambiar la historia Nunca sabes Qué repercusiones puede haber Y todo esto Es para conseguir Unas zapatillas Que ni siquiera me voy a poner ¿Te lo puedes creer? ¿Eh? De verdad Bueno venga Oye Y por aquí no había nada más ¿No? Que Dios No tengo memoria No es por aquí Pero ¿Sabes qué? Voy a guardar Sobre todo porque no hemos perdido 6 de vida O no sé cuánto Me ha quitado la bola esa Bien No se ha visto Estábamos aquí Y eso es todo Para Carre Y esta vez no me pienso quedar contigo equipado Bueno sí Lo que pasa es que no quiero luchar esta vez Eh 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 Sin tocar Sin tocar Sin tocar Sin tocar Si no hace falta Que nos peleemos ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Y ya está? Y todos podemos seguir viviendo Sin problema 6 de experiencia Que me iba a soltar O yo que sé Aquí hace falta algo Como en el mal RPG Que coges una estrella Y te podías poner a farmear enemigos Ahí infinito Bueno infinito Durante 5 segundos Pero Ah No era por aquí Perdón Otra vez Oye para Carre Que estás chupando cámara Y no sé por qué Vamos a ver al pez Si es un nuevo ataque Oh no Es definitivamente La primera vez que veo esto Me voy de cámara Bien Ahora sí Tu padre Me ha pillado ahí Sin que le vea 9 de vida Me faltan también puntos de flor ¿Sabes qué? Vamos a hacer un turno De hacer nada Un turno Para rezarle A nuestro señor Jesucristo Que hace mucho Que no le rezamos Oye ¿Desde cuándo? Si no Si tenía 9 de vida Perdón Y yo Lo que voy a hacer Es Curarme Porque creo que estoy Sino objetos de curación ¿Podría ser? Porque eso es malo Dios He aprendido a cubrirme Suenen las campanas Me voy a hacer otra vez Si saltas a la comba El fuego del mapa se acelerá Y te dan dinero Podemos conseguir dinero Cuando queramos Pero Ataque Maremoto Pulsa B Y A ¿Qué es esto? ¿Y abajo? Ni de coña Lo he hecho Como el culo Si hubiera hecho Un ataque Uno más A lo mejor Se morían Pues lo que iba diciendo Ataque normalito Es que quito más Con ataque normalito Con la medalla del hielo Lo que no Pensaba que el barrigazo Era eso que tira Agua Pero no Lo que tira agua Es tu ataque Otro Bueno da igual Caso es perder más vida Tontamente No me lo puedo yo De creer Si el manomoto No hace bien Llega 13-14 ya Pero es que Me ponen los botones De la Nintendo 64 Aparte el C abajo Y no me aclaro A ver Por verlo Más que nada Ah pues si parece Que va más rápido ¿No? Vale va definitivamente Más rápido Anda que lo puedes derrotar Que tontería Mola Nunca lo había Sabido Aquí lo podría haber descubierto Porque tienes que esperar Un poquito A A que venga la plataforma Pero bueno Detallicos Que no está mal Que los pongan Mola Ok Algo me dice Que eso va a venir Hacia nosotros Todo va a venir Hacia nosotros Ah no 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 Chicho Sálvame Menudas hostias Mete Chicho ¿Qué haría el zorro? Me van a envenenar Está casi garantizado No voy a hacer el maremoto Que cuesta demasiados puntos Aunque podría matarlos Pues que ¿Dónde están mis puntos de flor? ¿Qué hice con ellos? Y aún nos queda el jefe Au Pensaba que podría hacer Lluvia de estrellas Pero no puedo El terremoto no los mata Tampoco Un pequeñito problema Voy a gastar un par de turnos En recuperarme Y cambiar a la bomba No, espera La bomba quita siete también No, espera Tiene siete de vida ¿No? Sí Perfecto Au Siempre que me quede en positivo Que no pierda más vida De la que pierdo Es que necesito puntos de flor también Necesitamos un bloque Que nos cure O necesitaría alguna forma De salir rápido del volcán Para poder coger objetos Mejores que lo que he cogido Porque he venido un poco regular Hasta aquí Estáis en el suelo Lo cual agradezco Lo tomamos por saco Hombre Por lo menos dan más experiencia No, se ejercen a cabo Dos de experiencia por enemigo Es No Siento que no merece la pena Tu padre Que te cho Te mueras Al final voy a gastar los puntos Que no quería gastar Porque este combate Contra vosotros No lo quería hacer Creéis que estáis vivos Los dos de adelante Pero es mentira Es todo parte De mi plan de chicho terremoto Pégale De verdad El mejor ataque del mundo Quería ahorrar Esos puntos de flor Por eso lo hice ¿Tú crees que eso nos va a perseguir? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Necesitamos que eso nos persiga Mario Espera un momento De acuerdo con la información Que he recopilado Debe haber un tesoro escondido Por aquí cerca No me ha avisado la cosa De las estrellas O sea que aquí no hay nada Pero necesito llegar más lejos Sí, sí, sí Bueno, espera un momento Creo que había un camino por abajo No hay nada por abajo Tenemos que hacer aquí El camino de la vergüenza Porque no puedo saltar tan alto Dame Dame como una semana y media Podrían haber hecho esto Un poquitín más corto De verdad que no tengo Ningún objeto que puedo utilizar Puedo gastar la gelatina Me voy a esperar No vaya a ser que haya un bloque De curarnos dos centímetros Más adelante Que es posible Pero creo que voy a tener que usar Esa gelatina Que quería haber guardado Porque se pueden hacer recetas Con la gelatina No por otra cosa Aunque al fin y al cabo Las recetas con la gelatina Se resumen en Te cura 50 de puntos de flor Más Lo que te quiera curar El objeto que has usado Para hacer el resto de la receta Pero bueno Pues nada A correr Tum, 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 tum Creo que tampoco tenemos Tanta prisa, eh Quédate ahí, quédate ahí Colorado Buena Eh Yo también lo hice Y no me pasó nada Bueno, si tuve que recargar la partida Pero da igual No me quejo No, mi pobre concha Ay ¿Te lo has buscado tú? Por no apartar Ah, ja, ja ¿Ves? Sí que había un tesoro Tenía razón el desgraciado ¿Sabes lo que dice a veces? Ok, ya Pero esto tiene pinta de antesala de jefe o algo, eh No me gusta el pasillo No me gusta eso tampoco Ah, vale No hay nada Gracias a Dios ¿Dónde estás escondiendo mi pieza de estrella colorado? Cerca, muy cerca Lo sé, lo sé A mí también Mi sentido cazotesoros está volviendo loco El mío también Mi intuición me dice que está ahí No Ah, gracias Bien Pero antes Uhhh Ajá, ajá Mi sentido arácnido Ya por fin Dame, 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 dame Lo malo que no me puedo recuperar vida Durante el jefe Y no es que tenga la build con más vida del universo Ah Me pregunto por qué esto está aquí abajo Cuando colorado claramente ha ido por arriba Mal rollito Ah, pero debería mirar por si acaso, ¿no? No estará realmente el jefe abajo y no por arriba, ¿verdad? No me gusta cuando cambia la cámara Mario aproximándose Búsqueda de la estrella identificada Código rojo Informar al jefe Entonces que hay por arriba ¿Por qué no? Debería seguir al colorado Pero es que quiero ver las consultativas Pero es que a lo mejor esto no es optativo Alerta, alerta Mal rollo Pero Siempre pienso que va a ser una cosa pequeña Y de repente es mucho más largo el camino de lo que pienso Lo cual me hace pensar que no es optativo Entonces, ¿qué hay aquí? Ah What Cuéntame una cosa De verdad que what solamente es útil en el capítulo suyo Oh Ok Oh, vale No, sí No ¿Cómo quieres que te digamos Que hay un jefe? Ah Oh Eh No hay nada Ay De mí Incluso mi firma intuición a veces se equivoca No, no Había una pieza de estrella Pero ya me la he cogido yo No abandonaré Vayamos por otro camino Quizá el tesoro esté más profundamente en el volcán Seguramente tenga que utilizar a Susi para el jefe Vamos a ponernos a Susi Pero bueno Por lo menos Mira No hay decisiones que tomar Gracias a Dios Ahora El poder de Watt De nuevo En cuanto hemos salido del subepisodio El de los Psy Guys Se ha vuelto completamente inútil También Hay Poquitos bloques así De esos secretos Bueno, bueno, bueno Tenemos antifuego Tenemos hielo Aunque hemos visto en la preview del capítulo Que el jefe va a ser claramente una planta piraña Es una planta piraña gigante Pero Vamos para allá De hecho es la misma que estaba en el Yoshi's Island Yo creo, literal No estoy seguro de que la medalla antifuego Y la medalla de hielo Nos vayan a servir de nada Es literalmente el mismo jefe A mí no me engañas ¡Wik, wik, 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 wik! ¡Lo conseguiste, Mario! ¡Ay, Goombario! ¡No! Se ha visto Esta vez me niego Siempre lo olvido, eh Todas las veces Es como iba diciendo Por algún motivo se ríe ¡Wik, wik, 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 wik! ¡Lo conseguiste, Mario! ¡Tipos malos! ¡Tipos malos! ¡Vení a robar estrella! ¡No! Bueno ¡Colorado! No es malo Solamente es Un poquito tonto ¡Tipos malos! ¡Que vení a robar estrella! ¡Recebir cánstigo! ¡No! ¡Deben conseguir! ¡No! ¡Nosotros atrapar estrella! ¡Nosotros atrapar volcán! ¡Volcán nuestro! ¡Ay! Tenemos que coger Cuando estemos huyendo por nuestras vidas del volcán Recordar de ir a coger a la flor esa ¡Volcán nuestro! ¡Jeje! Esto poner Esto poner caliente ahora Nosotros derrotar a Mario ¡Mmm, qué bien leer! ¡Mmm! Bonito escenario de verdad Bueno Ya sabes lo que te toca Y luego A la caja Como los Pokémon ¡Es una piraña lava! Las pirañas lava son plantas que deben Que de algún modo sobreviven en la lava 40 de vida Bah, no es para tanto Hemos matado un 99 antes Tendría que haberme puesto la misma will A ver qué pasa 5 de ataque Ouch Y 0 de defensa Lanzan grandes balas de fuego para atacar Vale, menos mal Sirve de algo la defensa de fuego ¡Menuda flor! ¡Guau! Vale ¡Ah, no! ¿Sabes lo que sí que me tenía que haber puesto? Aunque sea mientras sobreviva Lo de cargar el salto De que es que no sé Se queda interesante la cosa Vale Eh... No estoy seguro Si esto va a colar Oye, tengo que analizar también a los No hay otra forma de decirlo ¿Los capullos esos? Me he estado guardando esto todo el rato Dime qué sirve para el jefe Sí, pero no Algunos lo aguantan a veces Qué raro que en un jefe se puedan utilizar estos objetos Normal sería que no Vale Hay que librarse literalmente de esos capullos Pero la pregunta es Hay que analizarlos Hay que analizarlos también Es un fuego lava Vale, no Espera, te estás inventando los nombres Uno puede ser Piraña lava Pero fuego lava Aclárate O es una planta o es fuego Y lava a la vez Los fuego lava son florecillas Que crecen en el tallo de las pirañas Lava, les encanta A lo mejor es por no decirle capullo Eh... Piraña lava Les encanta la lava Si fueras una flor ardiente También te gustaría estar allí Ocho de vida Y... No puedo rezarles Y cero de defensa Lanzan pequeñas semillas O otros proyectiles para atacar El poder ataque de los fuego lava Pequeños es cuatro Vale Plan Cambiar a... Ni siquiera puedo rezar Porque el... El bloque no te hace rezar Vale Cambiar de aliado Ah, el pirulio eléctrico no va a servir aquí Qué lástima Y utilizar el ataque de agua Para librarse de los pequeñajos Voy a utilizar el reloj parado Qué demonios Un día es un día Creo que no puedo A lo mejor tenía que haber esperado un turno más Antes de hacerlo Tú Fuera Vamos a poner a Susi Y yo Obviamente Hay que liberarse a los pequeños Si me lo cubro No pasa nada Mucho Au Ahí no he cubierto nada Vale Maremoto Por favor A ver si hago bien El puñetero ataque No lo hago bien Del todo De todas maneras Nunca Con que sea suficiente Para matar a los dos pequeños De sobra Uff Se han quedado desinflados Pero eso quiere decir Que van a volver Yo creo Ok No me digas más Ahora ya A lo burro 21 No me cubro bien este ataque Interesante Podríamos intentar mejorar la defensa O simplemente Pero es que de todas formas Esta pereña lava Por muy lava que sea Creo que no le cuenta Como que es de agua O de fuego Y que le afecte el agua Pero bueno Es el aliado nuevo Habrá que usarlo Y 7 De todas formas No está nada mal 6 Ok Está muerto Puede que resuciten ¿Por qué? Ah Defensa ¿Sabes qué? Hubiera preferido que hubiera salido Cuando me van a dar experiencia Pero vale Gracias Oh Dios Me lo he cubierto No lo puedo creer Con lo mal que se me ha dado a cubrirme Ese ataque hasta ahora Que gasta menos puntos 3 para mojar 3 para el rebote Creo que el mojar Está más garantizado No necesariamente Hagamos el rebote Con esto Con esto ya estás Fácil No Si me pones a un tío Con 40 de vida No Haces nada Mínimo 99 Ya a estas alturas Dame más experiencia Más Te digo Con esto ni siquiera subo de nivel Qué estafa de jefe es este Vamos porras Oye pero esa experiencia Me la he ganado Eso me pasa por hablar Esa experiencia sigue ahí Por lo menos Es lo que más me importa De toda esta situación Ok Oh no Dios No Lo he vuelto a hacer Eh Voy a tener que Uff La gelatina no El sirope de arce Ahora sí que tiene fuego Eso es interesante Dime que no tengo que volver a analizarlos Técnicamente han cambiado de aspecto Pero son lo mismo de antes Creo que no tengo que analizarlos Si hago bien un puñetero maremoto Alguna vez en mi vida A lo mejor podría matar A los pequeños de una Siempre hago la misma cantidad Siempre me equivoco dos veces Eh Ha sido suficiente Eh Porque creo que antes no tenía fuego Y ahora sí ¿Sabes qué? Ha merecido la pena Mario No debes luchar solo Colorado al rescate Ah El turrón Es literalmente Buen trabajo Ay Qué caliente Ah Esto quema mucho Atacarle 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 Quédate delante mío A ver qué pasa Lo siento muchachos Pero es todo lo que puedo hacer en este momento Buena suerte Bueno, ¿por dónde íbamos? Como si no hubiera pasado nada No merece la pena que me cure todavía Pero creo que En algún momento puede que Cabe utilizando esa puñeta de gelatina Veintidós ¿Qué haría el zorro? Me estoy casi planteando utilizar el cubo de agua en algún momento Siete Siete tampoco es tan súper espectacular Sabía que ibais a resucitar vosotras en algún momento Mamonas Eso es malo Eso es muy malo Vale Tengo un plan Hay que llamar a la artillería pesada No puede esperar más tiempo Ah, pero no tiene que gastar el turno de Mario Porque el turno de Mario luego lo iba a utilizar para Utilizar los puntos de flor Ah, ya por Dios A rezar, bomba Qué maldad Merecerá la pena, créeme Uh, eso es nuevo ¿Se le tendrá que atacar también? Hostia, la quita más Aún así sobrevivo a un ataque fácil Y por fácil quiero decir va a estar la cosa Ahí, ahí Pero vamos a ver Estoy casi seguro de que quieren que ataque a esos objetos ¿Verdad? Voladores Que seguramente también puedan analizar Sí Tengo que atacar a las mini pirañas Pues sabes qué Están volando Ha llegado la hora de megabomba Si hay algún momento para usar megabomba Es definitivamente ahora Analizar a los pequeños esos Vamos a no hacerlo y a decir como que sí que lo hemos hecho ¿Vale? Se han quedado a uno de vida No me lo puedo creer Pues a lo mejor no sobrevivo Hostias, no me dejo dar Uf, vale Ellos no atacan Eso es lo que me salva No se ha visto Podría haber atacado con la bomba primero Por si acaso, pero bueno Literalmente solamente puedo usar Las iba a matar con la megabomba No, al grande no Pero podría haberme a lo mejor ahorrado La seta y atacar Pero bueno Qué malo Así tienen los dos capullos Literalmente no hay otra forma para definirlos La vida justa, justa Para no matarlos de una Eh, eh, tú no te habías muerto No, que te quedaba uno de vida Claro Casualidades de la vida Entonces Ataque normalito Ale Y es que son diez El ataque normalito También con la tontería No, pero si no hubiera usado la seta Hubiera atacado Y hubiera matado al Pero bueno Mismo da, queda lo mismo Esta experiencia me gusta más Vale Es que tengo veinte de vida Es un poco Ah, qué es lo peor que puede pasar Las dos siguientes niveles Sí que subo otras cosas De verdad Lo prometo Os he mentido yo alguna vez Bien, eso es No hay nada que se interponga Entre los tresores Nosotros, ¿verdad? Ya ni me acuerdo Ah, no, espera La estrella Pero la estrella me la necesito yo Para una cosa ¿Sabes qué? Creo que este jefe estaba hecho Para que hubiera usado El poder nuevo que me habían dado De que Bajar el ataque a los enemigos Eh Ya está hecho Había olvidado que tenía ese poder siquiera Ya que la gente empieza a quitar bastante vid Ya también No es normal tener veinte de vida Solo a estas alturas Pero que es lo peor que puede pasar De todas formas Veinticinco es mi límite Treinta puede Como mucho Pero Es que estoy tan cerca De conseguir el máximo punto de estrella De medalla Quiero decir Y utilizarlos ahí Para lo que yo quiera Que no sé Aventurándose en las profundidades del monte Lavalaba Mario acabó con la piraña lava Vamos a tener que recordar Para el próximo día Lo de que tenemos que ir a coger la semilla Eh, Dios Se me va a olvidar seguro Él y sus amigos rescataron La quinta estrella Guapella Que creída se lo tiene Eh De su amargo destino Pero el tesoro Que buscaba Corrado Todavía no ha sido encontrado ¿Dónde podrá estar? ¿El tesoro no es la estrella? ¿Qué pasa? Algo extraño está ocurriendo Esto no es el final del capítulo Sí lo es No lo es No lo es Ah, hay que escapar Me han hecho el falso final del jefe Y me van a hacer el falso final del capítulo En el mismo capítulo Mario, por aquí, deprisa Hay que huir del volcán Literalmente igual que en el Mario RPG De verdad Es que este juego es ¿Te acuerdas del Mario RPG? Pues allá vamos otra vez Vas a la isla de los Yosis Hola, ¿cómo va? Parece que el tesoro no está por aquí ¿Dónde puede estar? Creo que está por arriba No preguntes Anda, mira Una pared para usar la bomba ¿Cuánto tiempo? ¡Ah, el tesoro! Eh, no es Sabes que nos faltan unos Arsene Rangers Por aquí Que nos robaban la estrella Tío, he hecho de menos el mal RPG Parece una especie de estrella de mar Ah, no puede ser La aventura no termina Hasta que se encuentra el tesoro Ah, sí, por supuesto Quizás horrible y fiel O monstruo lo tenga escondido En alguna parte Sí, debe ser eso Correré a comprobarlo Corre, corre ¿Qué es este temblor? Probablemente nada Vamos a por el tesoro No, espera Ay, caliente Está muy caliente Esto es lava, ¿verdad? Se está acercando Debemos escapar No, el tesoro está ahí todavía Lo sé Vale, el volcán va a entrar en ilusión Es demasiado peligroso volver Por donde hemos venido Tenemos que escapar por otro camino Que voy Que si no ves la raja esa No me lo digas No me lo digas No me lo digas No me lo digas Siento una ligera prisa presente Este ha gritado a un muro Debe haber una habitación Mario, puedes explotar este muro No, no vaya a ser Que tengas que gastar la neburona Ni durante... Por un momento Mario, deprisa La lava está subiendo Pues menos hablar Y más irnos de aquí ¿Creéis que habrá enemigos en esta zona? Porque ya sí que no me quedan Objetos de curación de verdad Uh, eso lo quiero yo Por motivos ¡Ah, lo sabía! Al fin el tesoro está aquí Tan cerca No puedo resistirlo Por las estrellas Arraigaré mi vida Por ese tesoro Oye, si puedes hacer eso Puedes subirnos hasta el tesoro No, el tesoro Yo también lo quería Mi tesoro No El tesoro ha salido ¿Sabéis qué? Está al lado de donde está el El bulbo O sea que Lo dejamos aquí Pero Como ir a coger ese tesoro Será obligatorio El bulbo lo tenemos a la vista No tenemos que acordarnos de nada ¡Buen trabajo! Pues nada Se acabó Por esta semana Nos vemos La semana que viene ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.